El malado Banco Prodenes, quien bautiza, número 833, primer piso. Puedes contactarte al 246-1010, Bolivia, ven, cuidando tu sonrisa. La chile amplía su menú, ahora podrás disfrutar de una milanesa de riz al estilo argentino. El sabor de un nuevo pollo y la chile de 30 centímetros. Pedilos al 697-85574. Mi disculpa, Henry, cuando tenemos una vez más la repetición de lo que se comió roscavado, que no pudo medir tiempo y espacio para pegarle de primera al arco. Pero bueno, esto continúa 0-0, tenemos el minuto número 8 del primer tiempo. Estamos en los cuartos de final del torneo, apertura de la admisión profesional del fútbol boliviano. Nacional Potosí tiene 0, Universitario de Vinto tiene 0. Y hay un saque lateral de índice, un saludo de posible por ese torneo derecho, por el equipo Manzanero. Cobró Magallanes por ese lado, por el medio con Calicho. La tiene el número 22, se junta ahora con Camacho. Nuevamente el balón va para Calicho. Bicicleta de por medio y el pase para quien? Para mí. Fue muy largo el pase de Calicho hacia Daniel Camacho. Tan largo que se termina perdiendo por línea final. Ahí saque de arco. Saque de meta para Saíl Mustafa. Todas las canchas, todos los goles. Lo vives y disfrutas en Relatorex de Fútbol de Primera. ¿Dónde si no? Salen jugando desde el fondo del equipo Rancho Guitarra con Edison Restrepo. Ahora el esférico está en los pies de Samuel Galindo. Por el sector izquierdo con Mancilla. Nuevamente para Restrepo y este con Galindo. Todo esto en territorio propio. Se juntan con Azogui. Pedrito Azogui hacia atrás para el Maxi Ortiz. Que levanta la mirada. Se junta nuevamente con el colombiano Edison Restrepo. De a poco paulatinamente sale jugando el equipo de Nacional Potosí. Aún no se animan a cruzar la frontera. Me parece que ahora sí lo va a hacer el Maxi. Sí lo hizo. Con el sector derecho. Con Guerra. La tiene Javier. Nuevamente hacia atrás y hacia el propio territorio. Con el Maxi. El Maxi Ortiz. La pisa con el botín derecho. Ahora sí. Con la parte interna del pie derecho. Mete el pelotoso hacia el sector derecho. ¿Dónde está Facundo Calilijo? Llega Callejo. Pisa el área. Mete el centro al rato del piso. Olivares. Olivares corta. Muy bien el centro de Javier Guerra. En última instancia. Nunció el equipo Rancho Guitarra. Ramiro. Sí, una buena jugada. Pero ya estaba en posición adelantada Callejo para levantar el centro. Y bueno, recordarte que estos rivales se enfrentaron previamente por Copa Sudamericana en Conchabamba. Y ganó Nacional Potosí. En ese partido era mucho más el conjunto de Potosí. Pero en esta ocasión de local no muestra mucho en el campo de juego. ¿Quiere recuperar el tiempo perdido a pasear la pelota como antes? Correr con energía. Ganar campeonatos. A ti te digo. Nunca es tarde para volver. Vuelve al deporte con Dextroton. Recargue o recupe energía. Es un producto de droguería y ti porque con salud. Todo es posible. La chule amplía su menú. Ahora podrás disfrutar de una minaneza de reza al estilo argentino. El sabor de un nuevo pollo y la chule de 30 centímetros. Pedilos a 697-85-574. Salen jugando desde el fondo del equipo Nacional Potosí en los pies del Maxi Ortiz. Mete el pelotazo largo arriba para quien para nadie. Primero el cabecoso en defensiva de Vila. El rebote le va a quedar a la gente del Rancho Guitarra con Pedro Azogue. Retrocede nuevamente para el Maxi Ortiz. Que de botín derecho mete el paso para Samuel Galindo. La aguanta Samuel y a la marca. Llegaba muy bien por ese lado Joel Calicho. Se junta hacia atrás con su capitán Julio Vila. Julio Vila hacia el sector izquierdo. Donde se encuentra Iván Vilaurri. Iván Vilaurri hacia arriba para que por ese lado la pelea rocavado. Muy bien llegaba a la marca. El hombre que viste a la comiseta número 3. Javier Guerra. Mandándose balón al saque lateral. Índico. Un saludo todo es posible para el equipo de Universitario de Vinto. Boxesplus.com. Es el periódico digital con información de Bolivia y el mundo. Crónicas, videos y transmisiones en un solo lugar. Boxesplus.com. Julios Corporaciones. Confecciones de uniformes corporativos diseñados exclusivamente para tu empresa o institución. Máxima calidad con bordado corporativo incluido. Referencias al 722-01013. ¿Qué esperas? No te quedes con las ganas. Julio, sofisticación a vestir. Hay salida para el equipo. Manzanero. Con Julio Vila que juega con su partero. Raúl Olivares. Minuto 12. 0 y 0. No hay absolutamente impresiones o espectáculo acá en el Víctor Agustín Ugarte. Tenemos un partido muy primorato. Por lo menos en estos primeros minutos de estudio entre ambos equipos. Había falta de Edison Restrepo en el medio campo. Sobre Magallanes. Ya cobra el tiro libre. Hacia atrás ahora para Joaquín Lenzine. La domina el gallo. El jugador de Palma Flor. Más atrás para su portero Raúl Olivares. Revienta arriba. Busca la presencia de Llano. Vamos a ver si lo va a encontrar. Hizo la cortina. Pasó por el centro derecho. Camacho. Vamos a ver si lo va a encontrar a Camacho. Ya había falta. Dice el árbitro del encuentro. Hoy estaba en posición adelantada. Sí. Ya había obs. Ahí no valía. No contaba. Ahí salida para el equipo. Rancho Guitarra. En los pies de Pedrito Soga. Entre el torneo propio. Se junta nuevamente con el Maxi Ortiz. Dis con Restrepo. Mino en los centrales del Rancho Guitarra. Nuevamente para Ortiz. Ortiz para Restrepo. Cero y cero. Minuto 13 del partido. Ahora sí. Se junta para el sector izquierdo con Mancilla. Que se anima a cruzar la frontera. De pierna zurda mete el pelotazo para Cristaldo. Primero muy bien ahí. Anticipa Pablo Magallanes. Magallanes con Castro. Y Castro Sial. Sintero derecho para Camacho. Camacho. Más atrás para el portero Raúl Olivares. Que revienta hacia arriba. En busca de la presencia de Llano. No lo encontró nunca. Por lo menos en estos primeros minutos del partido. Ahora sí. A la carga se viene el Manzanero. Por el sector izquierdo del campo de juego. Con Raúl Rocavado. Linda Pared con Canicho. Prepara. Punta. Le pega Rocavado. Afuera. Afuera. Le pegó Rocavado. Saque de Arco. Saque de Mista. Para el equipo de Nacional. Se animó el 17. Comentarista. Sí. Ya en 13 minutos. El que más se anima es el visitante. Universitario ya tuvo dos opciones. Si no muy claras. Pero fue el que más se acerca al córtico rival. Y contarte que la historia de rivalidad entre estos dos equipos es muy pareja. Este es el séptimo partido. Tienen dos victorias cada uno y dos empates. Perfecto. Muchas gracias. Comentarista. Sale jugando Galindo. En el territorio propio. Le cometen falta a Samuel Galindo. Y una falta del número 38. O del número 8. Mejor dicho. Camacho. Hay un tiro libre en salida para el equipo Rancho Guitarra. Henry. No te detengas. ¿Estás cansado? Recárgate y pruebe el nuevo gol. Con extracto de ginseng. Y da lo mejor de ti. Gol. Recárgate ahora. La domina Galindo. Territorio contrario. Entre recuerdos. Cancha en ofensiva. Mete el centro al área. Despeja de cabeza. Por ese lado. Julio Vila. Rebote. Le va a quedar a Facundo Callejo. Se equivocó en la entrega. Era Cristaldo. La regaló Cristaldo. Y la recupera nuevamente el número 9. Pero ahí está para apagar el fuego. Muy bien Joaquín Lencinas para el equipo de Universitario Vinto. Que salió ahora jugando por el sector izquierdo del campo de juego. A correr acabado. Vamos a ver si va a llegar Raúl. Primero al piso. Barre. Muy bien Maxi Ortiz. Mandando ese balón al saque lateral. Linti. Con salud todo es posible por el sector izquierdo del campo de juego. Para el manzanero. Vuelve el fútbol. Vuelve tu pasión. Y vos estás listo. Disfruta todos los partidos del fútbol profesional boliviano Portigo Sport. Contratando tres servicios en un solo plan. Con internet para tu casa, televisión y megas ilimitado para tu celular. Pídeló al 8174000. Cuentigo.co.bo Sale jugando Raúl Castro por el medio. Se junta en corte con Raúl Rocavado. Rocavado hasta atrás para su defensor Lencina. Lencina que mete el pelotazo para que corra por ese lado. Vidao re largo el balón. No va a llegar nunca. Saque lateral de índice. Con salud todo es posible. En defensiva por el sector derecho. Para el rancho guitarra. Ya cobró por ese lado. Guerra. Guerra por Ortiz. Ortiz mete el pelotazo cruzado hacia el sector izquierdo. Para que por ese lado llegue Mancilla. Sí va a llegar. Entre cuartos de cancha no ofensiva por el sector izquierdo del campo de juego. Se encuentra el esfírico. Mete el centro. Está Pro. Llegó un segundo. Temprano Martín Proz comentarista. Y le quedó atrás el esfírico al número 20. Lo mismo que le pasó a Rocavado Diversitario. Y ahí te quiero comentar Alejandro. ¿Cómo ves el campo de juego? A la distancia lo veo bastante alto. Y como lo sancionaron al de Tomayaco. El cuarto centenario. Este tampoco está muy bien. Tal vez lo sancionen y no lo mejoran para la Copa Sudamericana. En una de esas tiene razón comentarista. Enseguida Julissa nos dice cuándo juega la Copa Sudamericana el equipo Rancho Guitarra. Que sale jugando con el Maxi Ortiz. Que es el llamado a iniciar el fútbol en el equipo Rancho Guitarra. Comentarista. El defensor. Exactamente. No vemos ninguna dinámica en el medio campo. Galindo totalmente perdido. Y los delanteros. Tiene tres en punta. No recibieron ninguna pelota en profundidad. Totalmente. Pícanse el tráfico. Recarga probando un nuevo gol con extracto de ginseng. Y da lo mejor de ti. Gol. Recargate ahora. Sale jugando el equipo de Universitario de Vinto. Sale jugando el equipo de Universitario de Vinto. Por el medio ahora con Daniel Camacho. Daniel Camacho que la pierde. La recupera por ese lado Samuel Galindo. La domina Galindo. Ante la marca de Magallanes y Camacho. Media vuelta. Y limpia la jugada para Cristaldo. La tiene Gustavo. Se junta ahora por el medio con Callejo. Callejo para Azogu. Y sin embargo la perdió. La regaló la reguera Rocavado. Y lo comete falta Azogu. Sí señor. Lo bajó Azogu. Arrocavado. Error propio de Rancho Guitarra. Y hay una tarjeta amarilla. Yulisa. Así es Alejandro. La primera tarjeta amarilla del compromiso. Reclama el director técnico. El Pampa Viallo. Ha amonestado al jugador con la camiseta número 18. Pedro Azogu. Ya todos los goles. Lo vives y disfrutas en. Relatóric de fútbol de primera. ¿Dónde si no? ¿Hasta cuándo vas a posponer quién realmente quieres ser? Empieza ya mismo tu entrenamiento en Energy el Primero. Mega Center. Torres Mall. Acuación de Miraflores. Con planes mejorados y mayores beneficios para ti. Porque como todos bien saben. Mejores equipos. Mejores resultados. Energy el Primero. Lo están atendiendo a Raúl Rocavado. Yulisa. Fue fuerte Azogu. Sí, muy fuerte. Entró con patada. Entró con los toperoles de frente el futbolista. Ya se puso de pie Raúl Rocavado. Quien es el jugador sub-20 en el Manzanero. La chule amplía su menú. Ahora podrás disfrutar de una milanesa de risa al estilo argentino. El sabor de un nuevo pollo y la chule de 30 centímetros. Pedilos al 697-85-574. Libérate con Líbero. Indumentaria deportiva con actitud que te acompaña para que disfrute del juego en la calle, en el canchón. Y juegue y disfruta con Líbero. Pelotazo por el sector izquierdo del campo de juego. Para que corra por ese lado Calicho. Espera que trepe Vidaurre. Cuida con él. Se equivoca en la entrega. Sin embargo, el número 4 Iván Vidaurre la regala nuevamente al Manzertí. Porque la recupera Raúl Castro. Hacia atrás para Joaquín Lencinas. Lencinas para el sector derecho. Para que por ese lado aparejen en escena Laredo. Laredo mete el pelotazo largo arriba en busca de la presencia de Camacho. Primero el cabezazo en defensiva. Por ese lado de Daniel Mancilla. Despeja a cualquier lado. El jugador Edison Restrepo. Muy largo hasta los pies de Lencinas. Lencinas que se va a juntar ahora con Raúl Olivares. Olivares a iniciar de cero con su capitán. Llegamos de Julio Vila. Que trepa en un cuarto de cancha. Ya lo vio correr por ese lado arrocovado. El balón va para él. No señor. Se equivocó en el pase. Hay un saque lateral de íntico. Un saludo de posible para el rancho de guitarra. Por el sector derecho. Ya cobró guerra. Se juntaba por ese lado con Facundo Callejo. Callejo por el medio con Galindo. Galindo con Gustavo Tristaldo. Trepo a Mancilla. Mete el centro al arco. Una masita. Para Raúl Olivares. Final no fue ni centro. Ni remate de parte de Mancilla. Anunció el equipo rancho de guitarra. Viste la capital de Bolivia. Llega leche de tigre. El toque de Ali. Y mermeladas artesanales de diferentes sabores. Vix Gitanos entre la calle 16 y 17 de Chumani. Sobre la avenida Chinchilla. Poco paseo de mercado a Chumani. El toque de Ali. Llama ahora al 77-74-33-03. Bolivia Den con descuentos en todos los tratamientos de odontopeatil. Último en ortodoncia. Contamos con planes de pago. Y estamos en el alto. En la ceja calle 2. Esquina avenida Raúl Salmón. Segundo piso. Puedes contactar al 282-5757. Bolivia Den cuidando tu sonrisa. Había falta en contra del jugador Pablo Laredo. De parte de Azogue. Que está jugando muy fuerte. Y ya está amonestado. Tiro libre en salida para el equipo universitario de Vinto. Juegan en corto con Castro. Castro hacia arriba. Para que por ese lado la pelea Camacho. La pelea Camacho. Entre la presencia de Galindo. Llega para reventar a cualquier lado. Edison Restrepo. Tiene que despejar ese esférico. Apagar el fuego en la zona defensiva de Nacional Potosí. De tal largo el balón que se perdió por línea final. Saque de arco para Raúl Olivares. Y ya se junta con Lencina. Lencina nuevamente para Raúl. Y Raúl con Julio Vila. No hace una marca escalonada el equipo de Nacional Potosí. Y comentarista lo dejan solo a Prost presionando allí adelante. Y eso que tiene tres hombres en punta Alejandro. Y en esta mitad de primer tiempo estamos en presencia de un partido que no parece de cuartos de final. Parece un amistoso. Yo me imagino cómo se verán lamentando Guavirá y Blumin que podían dar mucho más en esta fase. Totalmente ya la carga se viene y recitar el viento con Calicho. La pisa Calicho muy cerca. Ahí a la ejecución del córner. Muy cerca el tiro de esquina. Calicho se junta con Rob Cavado. Cae Rob Cavado. Se repone ante la marca por ese lado de Guirra. Quiere meter el centro a Rob Cavado. Pero llegaba muy bien a la marca Javier Guerra. Que le gana el mano a mano a Raúl. Ahí saque de arco, saque de meta para Saif Mustafa. Julius, confección de uniforme corporativo para empresas, instituciones, colegios y universidades. Contáctanos al 722-01013. ¿Qué espera Shopping Norte Local 201? Marquemos el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Y el marcador aquí en Relatóres de Fútbol de Primera. El tiempo y el marcador en Fútbol de Primera. Atención al tiempo. Ya tenemos 23-23 de la primera parte. Y el marcador. Nacional Potosí tiene cero. Universitario de Vinto tiene cero. Fútbol de Primera. Y estamos en vivo en el 88.9. La Popular 900 en amplitud modulada. La respatra nueva para todo el país en la 106 del Plata. El único programa que te lleva todas las canchas o dos goles. Relatóres de Fútbol de Primera. ¿Dónde si no? La chule amplía su menú. Ahora podrás disfrutar de una milanesia de reza al estilo argentino. El sabor de un nuevo pollo y la chule de 30 centímetros. Pedilos al 697-85-574. Atención. La mejor forma de invertir tus ahorros. Lotes en 20 desde 300 metros cuadrados. Últimos terrenos en Santa Cruz. Segundo línea cuando ocurre urbanización. La Cruz se indica tres papeles al día. Contamos con asesoramiento político para transferencias desde cualquier par del país. Contacto directo con propietarios. Mayor información. Atención los teléfonos. 673-2971 o al 725-41098. A la carga se viene el equipo de universitario de Bivinto con Llano. La domina Rodrigo. El que lo me dan apertura. El 7 de Roricho para Camacho. Péguele Camacho. Pisa el área. Mete el centro al segundo palo. El cabezazo de Rocavado. Oh, afuera. Afuera el cabezazo de Rocavado. Que se elevó. No es alto. Comentarista. Enseguida. Luisa nos dice cuánto mide Rocavado. Sin embargo, ganó arriba ante la marca de Javier Guerra. Sí, es el que más se está buscando en el compromiso. Es el que tiene más opciones de gol. Y al que más lo lesionaron los jugadores de Nacional Potosí. Rocavado es el que más se moviliza en el campo de juego. Mientras que Nacional Potosí tiene tres delanteros con experiencia. No la vieron. A Olivares no le hicieron ningún peligro hasta el momento. La compañía que necesitabas para alcanzar tus metas es Líbero. Indumentaria Deportiva con lo que disfruta del juego. Libérate con Líbero y disfruta del bello juego. Gios recupera el tiempo perdido. Patea la pelota como antes. Corre con energía. Ganar campeonatos. A ti te digo. Nunca es tarde para volver. Vuelve al deporte con Dextrotón. Recarga o recupera energía. Es un producto de droguería íntima. Porque con salud todo es posible. Alejandro, y según la estatura que pudimos averiguar. 1'64 mide el futbolista Raúl Rocavado. Es pequeñito comentarista. Es del tamaño de Yuliza. Un poquito más. Un poquito más. 1'64 es pequeñito. Y ganó de cabeza. Ganó de cabeza. Tiene un ímpetu, una técnica bárbara. El número 17, Raúl Rocavado. Sale jugando por el sector izquierdo del campo de juego. El equipo de Universitario de Vinto. La perdió por ese lado Iván Vidaorre. Mil disculpas. Sin embargo, recupera el propio Iván Vidaorre. Y se fírico ante la presencia del Facu Callijo. Hacia atrás para Vila. Vila por el medio. Ahora con Castro. Castro y lindo. Balón. Así el sector izquierdo para Rocavado. Son tres contra tres. Agarrate que se viene el equipo. Manzanero con Llano. Ante la marca de Ortiz. Ya perdió. Sorpresa la jugada. Y recupera por el sector derecho. Guerra. Guerra por el medio. Ahora con el Facu Callijo. Callijo con Galindo. Se viene el equipo. Rancho Guitarra. Sin prisa alguna. En los pies de Samuel Galindo. Galindo hacia atrás para Azogu. La domina. Azogu. Pedido Azogu. Apertura el sector izquierdo del campo de juego. A correr. A correr. Mancilla. Vamos a ver si va a llegar. No llegó. No llegó Mancilla. Hay un saque lateral de Inti. Con saludo de posible. En defensiva por el sector derecho. Para el equipo. Manzanero. Discarga la aplicación Mi Identidad. Para tener una cédula de identidad y licencia para conducir de manera digital. Lleva tu documento siempre contigo. El CEGID. Rumbo al Bicentenario. Ingresa a la era digital con Urban Influence. Agencia Marketing Digital. Si tienes un negocio, Macap o emprendimiento. Nosotros te ayudamos con tus riesgos sociales. Contáctanos al 244-08-54. O visítenos en la calle Pedro Salazar. A poco paso de la Plaza Isabela Católica. Urban Influence. Se animó a pegarle Martín Prost. Sin embargo fue por fuera de los tres palos de Raúl Olivares. Sí, una patada de rugby. Ahora aparece el conjunto universitario que también se lleva a tregua. Se contagió del ritmo de Nacional Potosí. Y viendo los partidos anteriores. De Bolívar, de San Antonio, San José y Díaz Stronger. Yo creo que este es el partido más flojito. Y Díaz Stronger está en la llave que viene por el lado izquierdo. Yo creo que Díaz Stronger con la victoria de hoy. Yo creo que es un seguro finalista. Viendo el ritmo de estos dos equipos. Totalmente. Enseguida vamos ya finalizando la primera etapa. Vamos a tener los minutos de los cuales se han jugado de manera limpia en este primer tiempo. A simple cálculo de estos 27, más de 10 no se jugaron. Sí, la verdad que sí. Y la posesión del balón es pareja. Pero sin peligro. La tocan de izquierda a derecha en el medio campo ambos equipos. Y no pasa nada. Lateralizado está el fútbol acá en Potosí. En el Víctor Agustinú Arte. Cuartos de final del torneo Apertura. Desde el cinturón derecho de Javier Guerra hasta su portero Zahid Mustafa. Zahid Mustafa con Edison Restrepo. Nuevamente el balón va para Zahid. Nadie lo sale a presionar. Ahora sí va a meter el pelotazo largo. Arriba en busca de la presencia de Galindo. Peina Galindo para Prost. Se viene Prost. Apertura el cinturón derecho nuevamente para Galindo. Se viene el equipo de Nacional Potosí. Quiso hacer un taquito Galindo. Y lo que iba a ser un lujo incluso puede terminar en un blooper. La aguanta Castro. La puede perder al borde del área. Sin embargo se da medio vuelta y se saca la marca de dos hombres. Limpia la jugada con Calicho. Le decía. Quiso hacer un taquito. Quiso hacer una jugada de lujo Galindo. Y no le salió porque el taquito rebotó en su propio pie. Comentarista. Explique solo a la gente lo que hizo Galindo. Y mira. Se enreda solo. Y en el estado del campo de juego no ayuda para ese tipo de jugadas. Galindo tiene que conocer también el campo de juego. No apareció en el partido y tampoco aparece con ninguna jugada el jugador central de Nacional. A la carga Calicho de por medio. Caño para Soguer. Por el sector derecho con Camacho. Camacho por el medio con Magallanes. El hombre formado en Bolívar. Se juntan ahora con Laredo. Laredo con Calicho. Y esto con Magallanes. Todo esto en el sector derecho. El campo de juego en tres cuartos. Se cancha en ofensiva para el equipo de Universitaria de Vinta. Ahora sí despejan el balón. Hacia arriba para Proch. Que la perdió. La regaló Andrés Llanos. De espalda al arco. Se encuentra Llanos. Apertura el sector izquierdo. Para que por ese lado la pise Iván Vidaurre. Iván Vidaurre con Rocavado. Rocavado hacia atrás para Iván Vidaurre. Nuevamente todo esto en territorio contrario. Ahora sí limpió muy bien la jugada. Y se viene por el sector izquierdo del campo de juego. Calicho va a pisar el área. Calicho prepara. Punta dispara. Mal. Teo mal. Horrible. Le pegó. Pero a una de las curvas del estadio. Víctor Agustín Ugarte. Saque de arco. Para Mustafa. Pícanse el tráfico. Recarga probando el nuevo gol. Con extracto de ginseng. Y da lo mejor de ti. Gol. Recargate ahora. Su próximo cliente. Seguro es tu estudiante. Anuncia en fútbol de primera. Llameos a 725-41098. Porque en fútbol de primera. El fútbol no se escucha. Se siente. A la carga el equipo de Nacional Potosí. Por el sector derecho. Con el Facu Gallico. La domina el Facu. Quiso juntarse por el medio. Con Gustavo Cristaldo. Primero intervino. Muy bien por ese lado. Magallanes. Magallanes es el citar derecho. Porque por ese lado tripe. Pablo Laredo. Laredo. El es jugador de Vilsermann. Por el medio con Llano. Abre los brazos. Tiene que bajar hasta su propio campo Llano. Para tener el esférico. Le hablo del 9 de Universitario Vinto. Hay falta sobre Raúl Castro. De parte de Andrés Torrico. Era sobre Iván Vidal. Re mejor dicho. Y tiró libre en salida para el equipo manzanero. Bolivia Den con descuentos en todos los tratamientos de Odontope. Así el último en ortodoncia. Contamos con planes de pago. Y estamos en La Paz Plaza. Garita y Lima. Lado Banco Prodenes. Quiero bautizar. Número 833. Primer piso. Puedes contactarte al 246.10.10 Bolivia Den. Cuidando tu sonrisa. Marquemos el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo y el marcador. El tiempo y el marcador en Poto de Primera. Atención al tiempo. Primera media hora 30 del primer tiempo. Y al marcador. Nacional Poto 6-0. Universitario de Vinto 0. Fútbol de Primera. Les recuerdo que a primera hora con el relato de Johnny Efraín. Vivimos la victoria de San Antonio de Bulobulo. Por un tanto contra 0 sobre Bolívar. Y posteriormente llegó Marco Antonio para llevarnos la victoria del Tigre en Oruro. Alberto Villa, Ruel no pudo. Cayó 0-2 frente a Laura y Negro. Y vimos ahora Nacional Poto 6-0. Universitario de Vinto. En el único programa que te lleva a toda la cancha, a todos los roles. Relatores de fútbol de Primera. ¿Dónde sino? Protestea un espacio dedicado a celebrar la democracia y el poder de tu voz. Protestea de lunes a viernes de 12.30 por Radio Gente. ¿Quiere recuperar el tiempo perdido? Patear la pelota como antes. Correr con energía. Ganar campeonatos a ti. Te digo. Nunca es tarde para volver. Vuelve al deporte con Dextroton. Ricardio Recuper energía es un producto de droguería Inti porque con saludo. Todo es posible. Sale jugando por el sector derecho del campo de juego en tres cuartos de cancha en ofensiva. Con Laredo el equipo de Universitario de Vinto. Se equivocó en la entrega a Laredo. Se engolosinó con el esférico y la perdió. Ahora se viene a la contra del equipo de Rancho Guitarra por el sector derecho con guerra. Se viene Javier, el hombre formado en Bolívar. Mete el centro. Despica. ¿Cómo puede? Por ese lado el jugador Raúl Castro que había bajado a colaborar en la marca. El rebote le va a quedar por el sector izquierdo a Mancilla. Que no puede dominar el ejerico Mancilla. Y se le va por el lateral, ahí lateral, en defensiva para el equipo Manzanero. Todas las canchas, todos los goles, lo vives y disfrutas en Relatorex de Fútbol de Primera. ¿Dónde si no? No te pierdas la programación de InterSatelital. Tenemos más de 130 canales y más de 30 en HD con decos en HD que graban. Para que no te pierdas ningún programa. InterSatelital te da mucho más por menos. A correr Llano. Mete el pelotazo a la encina. Tiene que salir Mustafá. Tiene que salir Mustafá. De picar ese físico lateral. Porque se venía Llano. Y se complicaba en la defensa. Edison Restrepo. Ahí se hace lateral de Vinti. Por el sector derecho. Para el equipo de Universitario de Vinto. Y es en ofensiva. Va a cobrar ese lateral. El jugador Juan Pablo Laredo. Cerca de él está Llano. El balón va para él. La domina el colombiano. Despanta ese arco. Ahora sí. Levanta la mirada. Y vas para atrás. Para el jugador Iván Vidal. Reiniciar de cero el manzanero. Lotes desde 2.000 dólares. Solo con tu hogar. Gestiones inmobiliarias. Llámanos al 282-5428. ¿Quieres recuperar el tiempo perdido? Patear la pelota como antes. Correr con energía. Ganar campeonatos. A ti te digo. Nunca es tarde para volver. Vuelve al deporte con Dextroton. Ricardio. Ricardio. Recube energía. Es un producto de droguería. Y ti porque con salud. Todo es posible. A iniciar de cero el equipo Rancho Guitarra con Edi San Restrepo. Los jugadores que más tocaron el balón comentarista son los centrales y el arquero en ambos equipos. Sí, la verdad. Y la tocan solamente para apoyar ahí cerquita. Nada, nada profundidad. No hay toques de larga distancia. No hubieron opciones de peligro en ninguna de las torterías. Y a la carga se viene el equipo Rancho Guitarra con Callejo. El Paco filtra para Martín Prost. No pudo dominar el esférico Martín. Se le fue largo al saque de arco para el equipo. Manzanero me voy al campo de juego. Al banco del equipo visitante. Yuliza Mesa. Muy nervioso el director técnico Alejandro Pablo Godoy. Da indicaciones constantemente por el momento. Ningún equipo ha logrado llegar a la portería tanto de Olivares como de Zahí Mustapá. Muchas gracias Yuliza Mesa en el campo de juego. La domina Raúl Castro en el medio campo. La perdió Raúl. Recupera por ese lado Javier Guerra en el cinturón de hecho para Nacional Potosí. La domina Javier Guerra ahora por el medio con Galindo en el círculo central. Cruza en la frontera. De pierna zurda se junta con Terrico. La domina Andrés. La bajó de picho. Y a la marca llegaba muy bien por ese lado Iván Vidaurre. Que ahora sale jugando con Calicho. Calicho con Raúl Castro. Y tiene que parar el fútbol porque está sentido Andrés Terrico. Me parece que se le quedó la pierna derecha. Esperemos que no sea grave. Ahora sí tenemos la repetición. Mire comentarista. Uy hay un pisotón también de parte de Vidaurre. Yuliza. Yo creo que amerita una tarjeta ahí. ¿Amerita una tarjeta para usted Yuliza? Creo que los dos van al contacto. Se derredan al final los guatos de Andrés Torrico con los de Iván Vidaurre. No por eso ambos jugadores van al piso. El árbitro se acerca y no les dice nada. Bueno no va a haber ninguna tarjeta amarilla. Lo que quería comentar Alejandro que me causa sorpresa. Es que para este partido ni Tomy Tobar ni Maximiliano Núñez son parte del océano por parte de Pablo Godoy. Ambos jugadores están en el banco de suplentes. Y es un dato no menor comentarista. Son dos hombres claves por lo menos en la fase de grupos para el equipo manzanero. Seguramente será parte de la estrategia de Godoy. Viendo el ritmo del rival en este primer tiempo yo creo que se puede animar en esas variantes y puede sacar la victoria. Y sale jugando Pedrito Azuelo por el medio hacia el sector izquierdo. Ahora por Mancilla. Mancilla aquí ya lo vio. Corre por ese lado. Cristaldo. Mete el centro. Cristaldo. Pasado. Por el otro lado va a llegar a encontrar el esférico Andrés Torrico. Por ese torre derecho. Mete el centro Torrico. Para quien para nadie. Cabezazo en defensiva. Dejo el calicho. El rebote le va a quedar a Javier Guerra. Ahora el equipo de Nacional Potosín. Tres cuartos de cancha en ofensiva. Y hasta atrás para el Maxi Ortiz. El Maxi con Galindo. La domina es Samuel Galindo. Mete el balón al área. El cabezazo en defensiva de Vila. El rebote le va a quedar al Facu. Le pega al arco. Olivares. Olivares en bolsa esférico. Con toda seguridad. Al fin remataron al arco. Amigos oyentes de Relatores de Fútbol de Primera. Y el que se animó fue el Facu Callejo. Que la encontró en un rebote afuera del área. La bajó con el muslo. Lo pegó de pierna derecha. Ahí abajo. Muy bien. Sin dar rebote alguno. Agarró ese esférico Raúl Olivares. Y a la carga se viene el equipo de Universitario Vinto. Con Roscavado. Pisa el área. Roscavado. Prepara punta. Se juntaba por el medio con Llano. Muy bien llegaba la marca. Sin embargo, por ese lado, Pedro Azogui. Anunció el equipo de Nacional Potosí con el Facu Comentarista. En 36 minutos recién Alejandro. El primer remate al arco que pudo intervenir Bolivares. Fue centrado el remate. No fue de mucho peligro. Pero bueno, por lo menos un remate de Nacional Potosí. Y se viene el equipo manzanero por el centro derecho. El campo de juego con Laredo. La domina Juan Pablo. Media vuelta sobre su propio eje. Ante la marca de Cristaldo que resbala. Resbaló Cristaldo. Y le dejó el camino limpio a Laredo. Que trepa por el centro derecho. Quiso meter el centro. Y finalmente chocó en la pierna derecha de Llano. Y a la marca llegó muy bien. En Restrepo mandándose balón al saque lateral de Índico. En saludo de posible. En ofensiva para el manzanero. Boxesplus.com. Ese periódico digital con información de Bolivia y el mundo. Crónicas, videos y transmisiones en un solo lugar. Boxesplus.com. Julio Escorporaciones. Perdón Henry porque se viene Camacho. Pisa en área. Mete el centro. Arriba. Por encima del travesaño de Mustafa. Pasó ese remate finalmente de Camacho. Se juntaron Magallanes y Camacho. Comentarista. Una jugada elaborada. Por el lado derecho. Un centro pero no había nadie. Mal ejecutado el centro. Otra vez se reducen las opciones de universitario. Que está reaccionando después de ese remate de Nacional Potosí. Que fue el único que hizo en este primer tiempo. Pasaron 48 años para tener una nueva cédula de identidad. Más moderna. Segura y representativa. Que nos identifica. Nuestra identidad. La diversidad, cultura y tradición. Está esplasmada en este importante documento. Que será parte de la historia del pueblo boliviano. El CEGIP. Rumbo al Bicentenario. Para Henry que está el primero de Nacional. Le pega a Prost. Arriba. Lo que se acaba de perder. Martín Prost. Había llegado a Cristalda. Para el setor izquierdo. Pisando el área grande. El balón le quedó a Martín Prost. Le pegó de pierna zurda. Dando media vuelta. Sin dirección alguna. Se lo perdió nuevamente Prost. Comentarista. Sí, por error de la encina en la defensa de Universitario. Le llegó, pasó la pelota entre las piernas. Y Prost no se la esperó. Y remató desviado nuevamente. Pedía tiro de esquina para Rosera. David Kornet. No, no, no. Tienen los zapatos de payasos. Creo ambos equipos. Todos por encima del travesado. Lo escuchó Henry. Hasta cuando vas a posponer quién realmente quieres ser. Empieza ya mismo tu entrenamiento en Energy el primero. Mega Center, Torres Mall, Acuazul de Miraflores. Con planes mejorados y mayores beneficios para ti. Porque como todos bien saben. Mejores equipos, mejores resultados. Energy el primero. A la carga se viene el rancho guitarra. Por ese torre derecho del campo de juego. Conta Rico. Este es Andrés ante la marca de Vidaurre. Bicicleta de por medio. Mete el centro. Alcabezación defensiva de Julio Vila. Rebote le va a quedar por el medio a la gente de Universitario de Vinto. Los pies de Rocavado. Rocavado hace atrás para Vidaurre. Ante la marca de Torrico la perdió. Pero con falta dice el árbitro. Había falta de Andrés Torrico. Ahí tiro libre en salida para el equipo de Universitario de Vinto. La chula amplía su menú. Ahora podrás disfrutar de una milanesa de riza al estilo argentino. El sabor de un nuevo pollo y la chula de 30 centímetros. Pedilos al 697-85-574. Libérate con Líbero. Indumentaria deportiva con actitud que te acompaña para que disfrute del juego en la calle, en el canchón y juegue y disfruta con Líbero. Está sentido Vidaurre, Julissa, en el campo de juego. Sí, una falta técnica del jugador de Torrico sobre Vidaurre. Me termina lastimando parte de la espalda de la columna. Ya se puso de pie. No fue necesario que ingrese el cuerpo médico. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí va a cobrar el tiro libre el señor Raúl Olivares, vestido totalmente de amarillo. Ante poca cantidad de público en el Víctor Agustín Ugarte, por cierto. No tenemos más de 8 mil personas al 10 mil. Está siendo muy generoso. ¿Exagero? Sí, no llega ni a 5 mil. Con los resultados que tiene Nacional Potosí en la Sudamericana, yo creo que el pueblo de Potosí está decepcionado por ese equipo. Perfecto. Por cierto, Julissa, ¿cuándo juega el equipo de Nacional Potosí Copa Comebol Sudamericana? Tomando en cuenta que su último resultado fue una goleada ante Fortaleza en Brasil por 5 a 0. ¿Cuándo juega el Rancho Guitarra en la Copa Sudamericana? Bien, Alejandro, Nacional Potosí estará jugando el 23 de abril a las 8 de la noche. Jugará ante Esportivo Trinidense de visitante. Perfecto, muchas gracias, Julissa. Entonces, nuevamente tiene un partido de visitante el equipo de Nacional Potosí, virtualmente ya eliminado de la fase de grupos, por lo menos para amigo Gusto. Se viene por el sector reloj, el equipo Manzanero, con Laredo, trepa Laredo, se saca la marca de Gustavo Cristaldo. Sin embargo, llegaba muy bien a la marca Edison Restrepo, lo presionó y se equivocó Laredo. Se equivocó en la entrega Camacho. Hay un saque lateral de Indy para el equipo de Nacional, para el sector izquierdo. Ya jugaron para el Maxi Ortiz, Ortiz con Restrepo. Y Restrepo sabe para quién va a tocar, amigo, para Ortiz. Ortiz ahora sí mete el pelotazo por el sector izquierdo para Mancilla, que la baja de picho. Muy bien control, sin embargo, llegó muy bien a la marca Camacho. La perdió Mancilla en salida y se viene Universitario de Vinto con Camacho. Filtran para Llano, limpió muy bien la jugada. Escalicho, el taquito para Roscavado, está el primero. Arriba, arriba le pegó Roscavado. Qué buena jugada, la mejor jugada del partido. Eso está claro. Muy buena asistencia de Joel Calicho, comentarista. De taquito para Roscavado, que miró, apuntó, disparó. Arriba, voló Zahid Mustafa. No sé si alcanzó a rozar ese esférico. Tengo Roscavado nuevamente con el manzanero, comentarista. Sí, el final de la jugada fue muy buena, pero todo inició por un error, por ser el pecho de Mancilla una pared. Le pasaron el balón y rebotó tanto que fue un contragolpe para Universitario, donde se juntaron Joel Calicho y Rocavado, que tiene la tercera opción, la más clara del partido. Fue sin duda el jugador que tuvo más opciones de gol, pero no pudo ser. Muy buena jugada y no la tocó Mustafa, no fue córreo. Vixe, la capital de Bolivia, llega leche de tigre, el toque de Ali y mermeladas artesanales de diferentes sabores. Vixe, Gitanos, entre la calle 16 y 17 de Chumani, sobre la avenida Chinchilla, poco paseo del mercado a Chumani. El toque de Ali llama ahora al 77-74-33-03. Sale jugando el equipo Rancho Guitarra, hacia adelante el pelotazo para Torrico, primero en defensiva, muy bien el cabezazo de Vila. El balón le va a quedar a Raúl Castro, que abre los brazos, punta hacia atrás con la encina, que mete el pelotazo largo para que corra por ese lado Rocavado, a correr Rocavado, vamos a ver si va a llegar, si llegó. Se viene el número 17, hacia atrás para Calicho, prepara, punta, dispara, arriba, mal desviado. Se queda arco, se queda de meta para el Rancho Guitarra. Bolivia Den con descuentos en todos los tratamientos de odontopeatil, último en ortodoncia. Contamos con planes de pago. Y estamos en el alto, en la ceja calle 2, esquina avenida Raúl Salmón, segundo piso. Puede contactar al 282-5757. Bolivia Den, cuidando tu sonrisa. Tiempo cumplido, tenemos 45. De este primer tiempo de los 45 se han jugado 27 simplemente. Y eso, con bases lateralizados. Con eso le digo todo, el resumen del primer tiempo. No sé qué vaya a comentar usted. Es un buen promedio, pero eso no significa que se jugó bien, ¿no? La pelota nunca llegó a la salida. Totalmente. Se viene Nacional por ese terrorizo con Javier Guerra. La pelea Guerra junto a Callejo, pero había falta. Y en ataque de Javier Guerra fue duro. Sobre Juan Pablo Magallanes. Ahí tiró libre en salida. Para el equipo de Universitario de Vinto. Tiempo cumplido. ¿Cuánto más, Julissa? Se sumaron dos minutos más, los primeros 45 minutos. Y prueba lo que decíamos, Alejandro, de que no se llegó al azar. Es solo hay un solo tiro de esquina. Que fue al minuto. Para Universitario después, nada. Tiene mucha razón. Problema complicado para nuestro comentarista. Porque le tiene que hacer un resumen de prácticamente nada en el medio tiempo. Va a tener que hacer un resumen de partidos anteriores. Bueno. Hay tiro libre en salida. Que va a cobrar Raúl Olivares para el manzanero. Mete el pelotazo largo arriba en busca de la presencia de Llano. Primero el comenzazo en defensiva del Max Ortiz. El balón le va a quedar a Edison Restripo. Y en el colombiano. Que va a meter el pelotazo largo hacia arriba. No, fue al ras del piso y por el medio con el Facu. La domina Callejo, apertura el sector derecho para Guerra. En tres cuartos de cancha en ofensiva. Tres para Nacional Potosí. Ahora con Andrés Terrico. Ante la marca del jugador Calicho. Por el medio ahora con el Facu. Prepara, apunta, dispara. Le pega Olivares. En el rebote está el jugador Martín Pross. Mete el centro al segundo palo. Y a Novalía. Y a Novalía el cabezazo del Facu Callejo. Se animó Nacional Potosí. Una jugada que, bueno, más fue de blooper del portero. El portero que no pudo contenerla de primera. Bueno, rebotó en un remate que fue ligeramente fuerte. Pero después, ni Pross ni Callejo pudieron bajar ese balón. Nunca, nunca vieron el, nunca fue el balón dentro de los tres postes, ¿no? El portero aleteó de izquierda a derecha. Y la pelota nunca llegó a sus manos. Tiempo condido. Tenemos ya 47. Va a reventar desde el fondo Raúl Olivares. Y el señor Rueda tendría que acabar el primer tiempo. Ahora sí, va a reventar el balón Raúl Olivares. Que se toma todo el tiempo del mundo. Busca de la presencia de Llano. Primero el cabezazo en defensiva de Mancilla. Va a quedar el rebote a Raúl Castro por el medio. La carga con Calicha. Se viene Universitario de Vinta. Puede ser la última del primer tiempo. Con Rocavado por el sector izquierdo del campo de juego. Espera que se acerque Calicha. El balón va para él. Y este que se junta ahora con Vidal Re. Y ahora sí, el señor Vladimir Rueda. Dice que ha terminado el primer tiempo. No pasa nada en el Víctor Agustín Ugarte. Nacional Potosicero. Universitario de Vinto Cero. Estamos juntos, por siempre juntos. Junto a la idea de triunfar. Atrás del suelo, unas alturas. Es nuestro mundo, nuestra pasión. Estamos juntos, hasta el final. Somos fútbol de primera. Juntos, eternamente juntos. Viviendo los cuartos de final del torneo Apertura de la División Profesional del Fútbol Bolívar. Somos fútbol de primera. Nos vamos nosotros a la pausa. Y al volver estamos con el comentario del señor Ramiro Píriz. Y el segundo tiempo de Nacional Cero. Universitario de Vinto Cero. Ya volvemos. Fútbol de Primera. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Domingo en la mañana. Julio entra decidido a encarar su consola de videojuegos. Se desliza del sillón. Enciende el televisor. Abre una gaseosa. Está libre. Está solo. Estira la mano. Agarra el mando y presiona estar. No. Vuelve al menú presionando retroceder. Esto está de locos. Julio deja el control. Agarra su chutera. Se levanta del sillón. Va para la cancha. Va, va. Y se levantó. Nunca es tarde para volver a la cancha. Vuelve al deporte con Dextroton. Dextroton. Recarga y recupera energía. Dextroton es un producto de droguería Inti. Con salud, todo es posible. Pásame el balón que aquí con mis brudas. Freestyle termo y no vamos a parar. Al son de reggaetón, del arte y el fútbol. Ahora se fusionan en libertad. Libero, libero, yo quiero gritar. Libero, libero, vamos a cantar en la calle y el panchón. Ahora se fusionan en libertad. Para Marca, Marquita, mete gol. Necesito de actitud, compañía y un balón. Al entrar en una competición, lo que importa es participar de corazón. Soy fútbolero, de barrio bien callejero. Lo único que yo quiero es poder despejar mi cuerpo y mi membro. Libero, libero, de un chotazo de suérico. Y si también yo quiero, ¿cómo no puedo marcar un gol y muchos más? Libero, disfruta del juego. Boliviana de comida anuncia la llegada de su vuelo 485 procedente de Argentina con la pasajera estrella, la prima de la chule, la milanesa de res, estilo argentino. Bolivian flight en... Ah, ¿pa' qué en inglés? Ya me han entendido. Cortá, cortá. Ampliamos el menú. En la chule, ahora podrás encontrar la milanesa al estilo gaucho. ¿Viste eso? Pibe, perdón, me emocioné. Ven y pruébala en todas las sucursales. O píbelas al 697-855-574. No lo hacemos en el día, lo hacemos en el momento. La chule. Trabajamos por una Bolivia libre de indocumentados rumbo al Bicentenario. El CEGIP revoluciona los servicios de identidad en el país. Chukisaca, Tarija, Oruro y Pando ya tienen a su población debidamente documentada. Este 2024 es el turno de Potosí, Ben y Cochabamba para que todas y todos ejerzamos nuestros derechos. El CEGIP con su pueblo. Juntos por el país. Respóndeme estas preguntas. Sí, te hablo a ti. ¿Te gustaría tener un plan con Wi-Fi rápido? ¿Y un plan con megas ilimitados? Vi una sonrisa. Ya veo. ¿Quieres un plan con todo? Y si te digo que teniendo todo en ti lo puedes ahorrar, ¿qué dirías? Deje sin palabras. Ahorra, contratando todo en un solo plan. Internet de alta velocidad, TV Contigo Sports, además todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados. Y de los 817-4000. Cámbiate la red más rápida de Bolivia en los U-Class Fit Test Awards. Tigo. Todo en un solo plan hace referencia al plan Tigo Total Inicial y todo el fútbol nacional e internacional a los eventos 2024 transmitidos por Tigo Sports y los canales ESPN. Para más información ingresa a Tigo.com.bo o llamar a las 316-611. Esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT. Hola amor, ¿qué crees? Ahora, ¿qué pasó? Por fin entiendo el fútbol. Mira, lo compararemos con Yacuita, tu restaurante favorito. La posición adelantada es como una sopa de maní. Los laterales son buenos como un charque yacuita. Los goles se disfrutan como el pique macho yacuita. Y obviamente el de té viene a ser el buen silpancho. Ajá. ¿Y cuál sería la tarjeta roja? La tarjeta roja es la que te sacaré si no limpias el garaje. Ya, apurá, vaya, vaya. Ven a disfrutar de la mejor comida rápida boliviana en Yacuita. Estamos en la comercio entre Genaro San Quines y Yana Cocha. Haz tus pedidos al 240-8095. Yacuita. Fútbol de primera. Julio Skor, confección de uniformes. ¿Tienes un restaurante o negocio? ¿Qué esperas? Es hora de ser parte de la era digital. Manejo de redes sociales. Sesión fotográfica profesional. Diseño personalizado. Spot publicitario. Tenemos paquetes y planes desde 500 bolivianos. Contáctenos al 625-83555 o al 244-0854. Estamos ubicados en la calle Pedro Salazar, casi esquina Capitán Ravelo, número 2477, oficina 2, a pocos pasos de la Plaza Isabela Católica. Agencia de marketing digital. Urban Influencio. Urban Influencio. Empieza ya tu entrenamiento en Energy Mel Primero, Megacenter, las Torres Mall y Acuazul de Miraflores. Con mejores planes y mayores beneficios para ti, incluido nuestro programa de incentivos que te ofrece un descuento de 100 bolivianos si invitas a alguien y se inscribe. En el Megacenter, el precio de tu plan incluye parqueo y sauna para tu recuperación muscular. Como tanta gente ya lo sabe y comprobó. Mejores equipos, mejores resultados. Energy Mel Primero. Fútbol de Primera. Amor. Mi amor, estoy en reunión. Se ruinó el auto, me quedé plantada. Sal de tu trabajo y ven urgente. Si tu vehículo sufrió un problema, nosotros te auxiliamos. Grúas Giré. Remolques las veinticuatro horas. La Paz, el Alto y carreteras. Precios económicos y llámanos. Siete, seis, siete, noventa y cuatro, doscientos ocho y seis, siete, uno, setenta y dos, dos, cuatro, nueve. Grúas Giré. Seguridad y confianza. ¡Hola! Soy la Mágica Ampera y te apuesto en las pipocas a que alguna vez viste una película. ¡Los estrenos! El estreno de la semana es el siguiente. Ella puede sentirla. Kong y Godzilla pueden sentirla también. Algo se acerca. Algo que incluso ellos temen. No solo es una señal. Es un llamado a la guerra. Kong no puede detener esto solo. No estará solo. Solo en el monje campero. No te pierdas la programación de Intersatelital y disfruta de nuestro amplio contenido. Aprovecha la promoción Plan Full HD. El primer mes solo a un boliviano. Segundo y tercer mes a ciento veintinueve. Tenemos más de ciento treinta canales y más de treinta en HD. Con decos HD que graban para que no te pierdas ningún programa. No esperes más. Contrata ahora Intersatelital en el chat de nuestra página web, en nuestro Facebook, o llamando a cualquiera de nuestros teléfonos, o a través de nuestra red de distribuidores. Intersatelital, queda mucho más por menos. Empresa regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT. Fútbol de Primera. También puedes contactarnos al celular setecientos sesenta y cinco cuarenta y dos trescientos treinta y nueve. O al teléfono fijo dos ochenta y dos cincuenta y cuatro veinte ocho. Grupo Empresarial Tu Hogar. Si lo sueñas, nosotros te ayudamos a hacerlo realidad. Trabajamos por una Bolivia libre de indocumentados rumbo al Bicentenario. El CEGIP revoluciona los servicios de identidad en el país. Chukisaca, Tarija, Oruro y Pando ya tienen a su población debidamente documentada. Este dos mil veinticuatro es el turno de Potosí, Ben y Cochabamba, para que todas y todos ejerzamos nuestros derechos. El CEGIP con su pueblo. Juntos por el país. ¡Ay, qué lindo es pasar por aquí! Cuando las caries están durmiendo, mochito, mochito, ¿qué estás haciendo? Me muero de dolor de muelas. Mamá, papá, no dejes que la dentadura de su guagua sea un problema. De la mejor clínica de especialidades odontológicas, Bolivia D. La salda gran campaña por el mes del niño. Veinte por ciento de descuento en todos los tratamientos de odontopediatría. Consulta, diagnóstico y florización gratuita. Y por inicio de tratamiento, no olvides pedir tu cepillo dental de regalo. Mis papás no tienen mucha platita. Contamos con planes de pago. A tomar en cuenta. Cincuenta por ciento de descuento en tratamientos de ortodoncia y ortopedio dental. Los mejores profesionales y equipos de última generación. ¡Dante, boy! Ceja del Alto, calle Dos Esquinas, Raúl Salmón, segundo piso. Teléfono dos ochenta y dos cincuenta y siete cincuenta y siete a media cuadra de la PCC. En La Paz, Plaza Garita de Lima, Esquina Baptista. Lago Banco Proden, número ocho tres tres, primer piso. Teléfono dos cuarenta y seis diez diez. WhatsApp siete cincuenta y dos nueve 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 sesenta y ocho. Mochito, desde niña que Bolivia den, cuida mi sonrisa. Y ahora mira los resultados. ¡O bien! ¡Lo voy a curar mis casalientes! ¡Eso! Por caso recuerden que la consulta es gratuita. Esto no es fútbol, es fútbol de primera. Retornamos a fútbol de primera. Está empatando el equipo de Nacional Potosí con el universitario de Vinto en los cuartos de final, cero a cero. El comentario del señor Ramiro Pérez. Mejores equipos, mejores resultados. Energym, el primero. De cinco minutos de este último partido de la jornada de domingo por cuartos de final, partidos de ida. El partido más flojito sin duda alguna. Muy pocos goles en esta jornada, solamente se anotaron tres, uno por partido y en este no pasó absolutamente nada. Solamente tenemos anotadas dos jugadas de riesgo para el conjunto de FC Universitario, que fueron más o menos de riesgo. Tampoco fueron tan claras. Estaba rocabado el hombre principal en la delantera del conjunto universitario, que tuvo las opciones más peligrosas para el conjunto cochabambino. Pero a raíz de fallas en la defensa del conjunto de Nacional Potosí. Y por otra parte, el equipo local, que es el llamado a ser el protagonista, no tuvo opciones claras. Simplemente remates desviados, como dijimos en la transmisión. Remates que parecían de jugadores de rugby. Nunca pudieron hallar esos remates dentro de la portería. Y mucho menos la intervención de Olivares, que solamente en una ocasión, un remate de Callejo, ligeramente suave, podríamos decirlo, el remate, pudo contener el portero chileno. Un empate cero a cero, solamente hubo una tarjeta amarilla, un juego fuerte de Pedro Asogue, y nada más que eso. Yo creo que estos dos equipos, si no reaccionan en el segundo tiempo, no merecen estar en esta etapa decisiva. Comentábamos con Alejandro que parece un partido amistoso, y no de cuartos de final. Ambos equipos tienen que jugar sí o sí, sobre todo en local, porque no tiene otra opción. El partido de vuelta será en Cochabamba. Y viendo el partido que se jugó a segunda hora entre GB San José y D. Strongest, donde D. Strongest ganó el partido en condición de visitante, y el cruce es con estos rivales, yo creo que la tiene muy fácil de pasar a la final. Porque ya ganando de visitante con GB San José, acá será complicado que revierta el resultado. Y con cualquiera de estos dos rivales, D. Strongest es mucho más. Pero bueno, daremos el beneficio de la duda a ambos equipos, seguramente habrá variantes, sí las tiene que haber, sobre todo en el local. Y yo creo que el Pampa Viallo está bailando o está sobre la cornisa, la verdad, porque después de los resultados que tuvo en Copa Internacional, y ahora que no pueda ganar este partido, que es clave para ellos y continuar y poder asegurar un trofeo internacional, recordemos que este torneo de apertura da dos premios, el campeón será para Copa Libertadores y el subcampeón a Sudamericana. Entonces es algo muy importante para estos ocho equipos de tener algún premio en este primer semestre y poder estar tranquilos el resto del año para proyectar lo que será el año 2025. Esperemos que cambie la situación del compromiso. Este primer tiempo creo que fue uno de los peores que se vio en el torneo de apertura y estamos en etapas de cuartos de final. Aquí el exigido y el que se le tiene que pedir más cosas es al conjunto de Nacional Potosí que fue como local. Y como vemos en las tribunas, hay muy poca gente, realmente ya se perdió la confianza en este equipo y seguramente el conjunto universitario mantendrá, le conviene este resultado, el empate es muy bueno, pero tampoco puede asegurar que con este empate puede clasificar. Ya estamos listos para comenzar el segundo tiempo, ya está el árbitro del compromiso listo para empezar y estamos con el relato de Alejandro en Relatores de Fútbol de Primera para el Segundo Tiempo. El señor Rueda se lleva el silbato a la boca. Arrancado el segundo tiempo. Ya vivimos, ya se juega. Nacional Potosí 0, Universitario de Vinto 0. Arrancado el partido. Ya tenemos el segundo número 20, Nacional Potosí 0, Vinto 0. Cambetas, así comienza la fiesta. Amores se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proezas, este partido comienza. Tu mente se inquieta y empieza a gritar. Canciones que alientan, aplausos, gritos, protestas, jugadas, tarjetas, el campeonato no espera. Amagues, potencia, todo en el campo se deja. Buen gusto, destreza y nuestro equipo va. Arrancado ya el segundo tiempo y ahora está parado porque hay un hombre sentido en el equipo de Universitario de Vinto. Es el recién ingresado. Hay variantes. Vamos con los cambios en el partido. Se realizaron tres variantes en el compromiso. Dos en el plantel de la U de Vinto. Se retiró el jugador con la camiseta número 4, Iván Vidaurri. También se retiró el jugador con la camiseta número 38, Juan Pablo Magallanes. En su reemplazo ingresó el jugador con la camiseta número 21, Iván Huayuata. Y el jugador con la camiseta número 77, Samuel Guzmán. La variante en el plantel de Nacional Potosí se retiró el jugador con la camiseta número 10, Samuel Galindo. Y ha ingresado el jugador con la camiseta número 7, Kevin Romay. Bien, sobre todo el cambio que se hizo en Nacional Potosí. El ojo de Vida y yo realmente lo vimos también nosotros. Galindo no hizo nada en el primer tiempo. Se enredaba solo con el balón. Y el cambio de Romay puede dar una mejor estructura en el medio campo. Y bueno, los cambios universitarios solamente son para contener, para hacer cambio nombre por nombre por los sub-20 y los sub-23. Perfecto, muchas gracias comentarista. Lo escucho, Henry. La chule amplía su menú. Ahora podrás disfrutar de una milanesa de reza al estilo argentino. El sabor de un nuevo pollo y la chule de 30 centímetros. Pedilos al 697-85-574. Atención, la mejor forma de invertir tus ahorros. Lotes en 20 desde 300 metros cuadrados. Últimos terrenos en Santa Cruz. Según un niño, el contoco urbanización. La Cruz se inda tres papeles al día. Contamos con asesoramiento político para transferencias desde cualquier bar del país. Contacto directo con propietarios. Mayor información en los teléfonos. 673-2971 o al 725-41098. Hay falta en contra de Iván Guayguata de parte de Pedro Asogue. Por tanto, hay tiro libre para el equipo de Universitario de Vinto. Finalmente, quien había cometido la falta era el jugador Cristaldo. Gustavo Cristaldo que estiró en demasía la pierda. Uy, cayó mal Guayguata. Cayó mal. Se dobló el cuello. Sí, ojalá que haya entrado caliente porque es un cambio reciente. Si estaba frío, era peligroso para su integridad física. Lo están atendiendo a Guayguata que finalmente se repone. Ahora hay otro sentido en el campo de juego. Yulisa. Así se trata el jugador sub-internacional Potosí, Javier Guerra. Quien se encuentra dolorido en el campo de juego. Perfecto. Ahora sí se repone Guerra. ¿Y va a continuar el fútbol? No, señor. Sigue tendido. Guerra. Está parado el partido. Minuto tres del segundo tiempo. Nacional cero. No, universitario 20 a cero. Sí, acusa un golpe, eh. Guerra. No digo nada, pero bueno. Yo no vi absolutamente nada. No sé si Yulisa logró ver algo. No, Alejandro, por el momento no. La cámara no estaba en, obviamente, enfocándolo al futbolista. El jugador sub-internacional que tiene el rancho de guitarra. Se agarra el pecho, la cabeza. Y tiene que ingresar el cuerpo médico para revisarlo. Preocupación en el banco de suplentes. Se vuelve a poner la chamarra del director técnico Claudio Viaggio. Y esperando qué es lo que va a pasar con su jugador sub-20. La compañía que necesitaba para alcanzar tus metas es Líbero. Indumentaria deportiva con lo que disfruta del juego. Libérate con Líbero y disfruta del bello juego. Dios recupera el tiempo perdido, patea la pelota como antes, correr con energía, ganar campeonato. Sasti, te digo, nunca es tarde para volver. Vuelve al deporte con Dextroton. Recargue o recupera energía. Es un producto de drogaría inti porque con salud todo es posible. Aqueja un golpe de Vila, ¿no, Yulisa? De Julio Vila. Sí, no fue un golpe intencional, ¿no? Pero al retroceder el defensor termina impactando sobre el pecho del jugador de Nacional Potosí. Perfecto. El señor Rueda que lo invita a salir. A Javier Guerra. Mientras tanto que Zahid Mustafa arma su barrera. Que está compuesta por Gustavo Cristaldo. Trinta al balón está Raúl Castro. Vamos a ver si puede estar el primer gol del partido. Subió el Maxi Ortiz. También subió Restrepo. Aún lejos de la portería de Zahid Mustafa. Se viene una jugada preparada de Universitario de Vinto. Castro. Apertura el sector derecho del campo de juego. La domina el equipo Manzanero con Laredo. La pisa bien Pablo. Mete el centro. Pide mano. Pide mano a los jugadores de Universitario de Vinto. Sin embargo, el árbitro del encuentro dice que no hay absolutamente nada. Hay un saque lateral. Y ahora sí el señor Rueda dice, espéreme un ratito. Vamos a ver si le van a avisar del barco mentalista. Ahora el centro de Laredo. No, nada. No, no había mano. Nada, nada. Eso fue costilla. Sí, no había mano. Esconde la mano además. Martín Prost. Los brazos. Esconde el jugador número 20. El señor Rueda dice, espéreme un ratito. Lo están viendo en el bar. Comentarista para usted, Julissa. ¿Hay penal? No, tampoco Alejandro. No se ve el tema de la mano. Ni tampoco que está en una posición que no puede ser considerada. O que puede ser considerada para el penal. En el bar está el señor Álvaro Campos y no hay nada. Perfecto, muchas gracias. Se ejecuta el saque lateral Linti con saludo de posible. Para el equipo de Nacional Potosí con Mancilla. Mancilla se atrapa a Restripo. Restripo con Mustafay nuevamente para Restripo. Se complicó Restripo. Atención, la va a perder Restripo. No, la limpió muy bien. Se sacó la marca de dos jugadores. El colombiano mete el pelotazo y acorre por el interderecho. Está rico. Vamos a ver si va a llegar. Vamos a ver si va a llegar. No, no, llegó el hombre de Nacional Potosí. Ese esférico se pierde por línea final. No, llegó Romay. El ex jugador de Always Ready. El saque de arco, saque de mitad para el Rancho Guitarra. Ingresa Lera Digital con Urban Influence. Agencia Marketing Digital. Si tienes un negocio, mancabu o emprendimiento. Nosotros te ayudamos con tus redes sociales. Contáctanos al 244-0854. O visítanos en la calle Pedro Salazar. A poco paso de la Plaza Isabela Católica. Urban Influence. Por el medio la pisa Joel Calicho. La aguanta Calicho ante la marca del Maxi Ortiz que sale victorioso porque le había cometido falta, dice Calicho. Ahí tiro libre en defensiva para Nacional Potosí. Ya cobraron. Y se viene por ese torderecho del campo de juego Romay. Romay espera que Trespeguirraguirra meta el centro. Está pros primero. Llega muy bien a la marca Julio Vila. Mándese banana a cualquier lado. Hay un saque lateral índice con saludo de posible. Por ese torderecho del campo de juego que pertenece a Nacional Potosí. Potosí y es en ofensiva. ¿Puede ser un lateral centro? No, señor. De tres cuartos de cancha en ofensiva. Ejecutó el lateral hasta medio campo para los pies del Maxi Ortiz. La pérdida en la salida la recupera en el medio por ese lado. El jugador Iván Huayguata que se equivoca también en la entrega. Es un mar de imprecisiones el partido. Acorre Romay por el centro derecho. Llega la marca primera Julio Vila para el equipo de Universitario de Vinto. Cubre el esfírico. Abre los brazos Julio Vila y hace rebotar en la humanidad de Romay. El defensor de Universitario de Vinto ganando un saque lateral de Inti en defensiva para el Manzanero. Pícanse el tráfico. Recarga probando el nuevo bol con extracto de ginseng. Y da lo mejor de ti. Bol, recárgate ahora. Su próximo cliente seguro es nuestro oyente. Anuncia en fútbol de primera y a menos al 725-41098. Porque en fútbol de primera el fútbol no se escucha. Se siente. Lo habían bajado a Cristaldo. Le cometió una falta a Joel Calicho. Y va a haber tiro libre para el equipo de Nacional Potosí. Aún lejos también de la portería de Raúl Olivares. Y Pampa Viagra está preocupada en el campo de juego. Yulisa. Sí, por el momento Alejandro. Seguimos el tema de estadísticas. El dominio de balón lo tiene el plantel de la U de Vinto. 53% a favor y 47% para el cuadro de Nacional Potosí. Por el momento no hay llegadas claras. Se viene Cristaldo. Mete el centro al área. Está Martín. Y Olivares en bolsa esférico con toda seguridad. Metió el centro. Al punto penal prácticamente. Gustavo Cristaldo con la pierna zurda. Llegó solito Martín Prost. Le pegó con la cabeza de manera suave a las manos de Olivares. Llegó Nacional. Comentarista. Sí, no le quedó a cambiar la dirección Martín Prost. Prácticamente le arrozó la pelota. No cambió la dirección. Tal vez si la cambiaba podía haber sido el primer gol. Y a la carga se viene el equipo de Vinto. Por el sector izquierdo del campo de juego. Con Guzmán se viene Samuel. El hombre formado en River. Mete el centro. Despinja. Pedro Azugui mandándose balón al satelateral índico. Insoluto, todo posible. Por el sector izquierdo del campo de juego. En ofensiva para el equipo. El universitario de Vinto. Lo va a cobrar por ese lado Samuel Guzmán. Para ejecutar ese saque lateral. Enseguida vamos con el tilbo y el marcador. Acá en Relatorres de fútbol de primera. Ya jugó Guzmán. Se junta por el medio con Calicho. Aguanta Calicho. Abre los brazos. Más atrás ahora el jugador. Calicho con Guayguata. Guayguata con Vila. Vila hacia el sector izquierdo. Para Guzmán y de Taquito. Se juntaba ahí el hombre de universitario de Vinto. Y le cometen falta. Había falta en contra de Guzmán. De parte de Javier Guerra. Y tarjeta amarilla. Yulisa. La segunda tarjeta marina. El plantel de Nacional Potosí. Se la gana el jugador con la camiseta número 3. Javier Guerra. Marquemos el tiempo. El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Y el marcador. Ya tenemos 10, 10, 10, 10, 10, 10 de la segunda parte. Y el marcador. Nacional Potosí tiene cero. Universitario de Vinto tiene cero. A primera hora vivimos la victoria de San Antonio de Bulo Bulo por 1 a 0 sobre Bolívar. El tigre se impuso ante Gualberto Villarroel en Oruro por dos tantos contra cero. En el único programa que se lleva todas las canchas, todos los goles, relatores de fútbol de primera. ¿Dónde si no? BoliviaDen con descuentos en todos los tratamientos de Odontope. Así el último en ortodoncia. Contamos con planes de pago. Y estamos en La Paz, Plaza Garita, Lima, lado Banco Proden. Esquira Bautiza, número 833. Primer piso. Hay tarjeta roja para Javier Guerra que hace no menos de dos minutos, a tres, se había ganado la tarjeta amarilla por bajarlo a Guzmán. Y ahora nuevamente lo baja Samuel Guzmán, lo barre, se gana la segunda tarjeta amarilla y se gana ahora la roja. Yulisa. Así es Alejandro, un minuto al minuto cincuenta y seis fue amonestado con la primera tarjeta amarilla por parte del árbitro Vladimir Rueda. Y minuto cincuenta y siete con diez segundos es la segunda tarjeta amarilla. Es torpe, pero deja de decirle que yo veo que primero llega el balón. Sí, para usted no es amarilla. ¿Para usted comentarista? Sí, llegó a destiempo. Sí, no fue muy fuerte, pero llegó a impactar al tobillo del jugador universitario. Y como es amarilla, estas no se ven en el bar. Entonces amarilla más amarilla roja no puede anular esta tarjeta roja. Son dos tarjetas consecutivas. Y cuesta arriba para Nacional Potosí. Estaba con once jugadores y no llegaba a la portería de universitario. Imagínese con diez. Ahora universitario tendría que replantear y puede animarse a conseguir la victoria con diferencia numérica. Se queda con diez jugadores Nacional Potosí mientras le están hablando del bar al señor Rueda. Ale. Sí, Yulisa. Sí podrían anular la tarjeta amarilla porque deriva una tarjeta roja, ¿no? Entonces podrían anular la amarilla porque se deriva una roja. Ahora es por eso que le están hablando desde el bar al señor Álvaro Campos. Y recordar que el jugador Javier Guerrero es el jugador sub-20 que tiene el plantel de Nacional Potosí. Sí, tras la expulsión, si es que se corrobora la expulsión, no tendría que ingresar otro jugador sub-20 ya que también está con menos un nombre. Entonces no es necesario que ingrese otro jugador sub-20. Lo expulsó también al asistente del Pampa, ¿verdad? Sí, expulsó al asistente del director de Nido Claudio Viaja, te confirmamos el nombre. No fue a ver, no fue a ver al bar. O sea, le dicen, pero le dicen lo que está pasando en los camerinos, en las casamatas, pero no fue a revisar la jugada, Yulisa. Perfecto, se queda con 10 entonces el equipo de Nacional Potosí. Enseguida Ramiro Pérez nos dice cómo replantea el partido el equipo del Pampa. Sale jugando desde el fondo el equipo de Vinto. A los pies de Raúl Olivares, se junta ahora con Joaquín Lencinas. Este es el gallo, el jugador de Palma Flor. Mete el pelotazo arriba, para quien para nadie. Para quien metiste el pelotazo en Lencinas, para nadie. Ese balón llega mansamente a las manos del portero Saif Mustafa, salida para Nacional. Protestea, un espacio dedicado a celebrar la democracia y el poder de tu voz. Protestea, de lunes a viernes de 12.30 por Radio Gente. ¿Quiere recuperar el tiempo perdido? Patear la pelota como antes. Correr con energía, ganar campeonatos a ti. Te digo, nunca es tarde para volver. Vuelve al deporte con Dextroton. Ricardo Recuper energía, es un producto de droguería Inti, porque con salud, todo es posible. Mete el pelotazo al área del equipo de Universitario de Vinto. En los pies de Maxi Ortiz, para quien para nadie. Ese equipo cabe el Maxi. Recupera el baldeférico, el equipo manzanero. Que sale jugando por el sector izquierdo del campo de juego. Lanzamos el Guzmán por el medio, ahora con Calicho. Calicho hacia atrás para Raúl Castro. Y de primera, hacia arriba para Rocabado. Mira cómo salieron jugando, comentarista. La tiene Calicho, filtra para Rocabado. Son dos entradas. Lo va a encarar a Elisa Restrepo, Rocabado. Se viene Raúl, juega hacia atrás para Joel Calicho. Ya perdió sorpresa la jugada. No aguanta el número 22, Calicho. Más atrás ahora para Raúl. Y Raúl, más atrás aún con su defensor, Joaquín Lencinas. Era Julio Vila, mejor dicho. Se junta nuevamente con Castro. Castro con Calicho. Y tiene que parar el partido, porque está sentido Rocabado. Me voy al campo de juego con Yulisa Mesa. Está sentido el 17, Yulisa. Así es, el jugador Raúl Rocabado. Queja un golpe del jugador de Nacional Potosí, del defensor Edison Restrepo. Se agarra a la parte del hombro, a la parte de arriba. Ojalá que no haya caído mal y se le esté saliendo el hombro. Se le haya salido el hombro, porque tuvo que ingresar al cuerpo médico, Alejandro. Perfecto, muchas gracias. Y si somos fieles al reglamento, esta también tenía que ser tarjeta amarilla, porque igual dio un puntapié en el tobillo. Similar a la otra tarjeta amarilla de Guerra. Y fue sancionada esta, no. Pero bueno, tal vez porque la pelota no estaba en ese lugar, el árbitro no pudo ver la jugada. Rocabado el distinto en el equipo de Universitario de Vinto. Tenemos el minuto 61, 0 a 0 está el partido. Créame que no se perdió absolutamente de nada. Si no lo está viendo, hoy está escuchando relatores de fútbol de primera. En la 88.9, la Popular 900 en amplitud modulada. En la repatria nueva para todo el país, en el Plata 106. De igual manera, el único programa que te lleva a todas las canchas, todos los goles. Relatores de fútbol de primera. Ahora sí, continúa el fútbol. En los pies de Raúl Castro, que procura el sector derecho del campo de juego. Para que por ese lado aparezca en escena ahora. El jugador Juan Pablo Laredo. Balón al área para que le aguante llano. De espaldas al arco. La domina el colombiano. Sale del área grande. Se junta ahora por ese lado con Guayguata. Guayguata con Lencinas. Joaquín Lencinas es delante. Para que la pise llano. Nuevamente para Lencinas. La pincha Lencinas. El número 22 ahora. Tiene el esférico Calicho. Por ahí está Benópez. Ahí no varía. Sí, se anula. Va a ver salida para el equipo nacional. Foto sí. Todas las canchas. Todos los goles. Lo vives y disfrutas en. Relatorex de fútbol de primera. ¿Dónde si no? No te pierdas la programación de InterSatelital. Tiene más de 130 canales y más de 30 en HD con decos en HD que graban. Para que no te pierdas ningún programa. InterSatelital te da mucho más por menos. Se viene el equipo. Rancho Guitarra por el medio con el Facu Callejo. Quiso filtrar para Martín Prost. Pero muy bien puso la pierna y el cuerpo ahí. El jugador Lencinas mandando ese balón al córner. Tiro de esquina para el Rancho Guitarra. Y se aproxima Gustavo Cristal para levantar el tiro de esquina. Le va a pegar Cristal. Le suave a orden de pendiente petrolero. Con pierna zurda de espaldas a la general del Víctor Agustinuarte. Levanta el centro. Saca llano de cabeza. El balón le va a quedar a Camacho. La baja de picho. Daniel Camacho quiso meter el taco para Lencinas. Sí lo hizo. Juegan ahora con Cali. Hicho a la carga. Se viene el equipo de universitario de Vinto con Llano. Puso la pierna. Muy bien justo a tiempo. Por ese lado Andrés Torrico. Mejor dicho Kevin Romay. Puso la pierna el número 7. Porque ya estaba solo rocabado para encararlo al portero. Comentarista. Sí, era una jugada de peligro. Un contragolpe que a raíz de un córner mal tirado. Tenía la opción al conjunto universitario. Tú me decías cómo se replantea el conjunto de Nacional Potosí con un hombre menos. Tenía que resignar a un delantero. Está con tres. Yo creo que al papi a diario le salió mal el cambio. Pero alrededor de ya al minuto 18 de este segundo tiempo tendría que sacrificar a un delantero. Podría ser Callejo en este caso que es el que menos apareció en el compromiso. Sí, invisible Callejo. Que ha sido de lo mejor de los refuerzos de Nacional Potosí. Por lo menos para mi gusto. Te escucho Henry. Una. Lotes desde 2.000 dólares solo con tu hogar. Gestiones inmobiliarias. Llámanos al 282-5428. Va a haber tirado de esquina para el equipo de universitario. De viento jugó en corto con Raúl Castro. Prepara. Punta. Hace el enganche. Limpia la jugada para el centro izquierdo. Para Walguata. Va a meter el centro a Walguata. Balón a dar y el cabezazo está el primero. Mustafá. Mustafá llegó a ese esférico. Y le quita el dulce que estaba a punto de saborear. Daniel Camacho y todo el equipo de universitario de viento. Metió un buen centro al punta penal prácticamente. Y va a Walguata. Metió el frentazo. Bárbaro. Daniel Camacho, sin embargo, llegó muy bien. Espectacular al palo izquierdo por bajo Zahid Mustafá. Y despejó ese esférico la jugada más clara del partido. Es más, la única le podría decir. Llegó al minuto 65 en la cabeza de Camacho. Sacó Mustafá comentarista. La jugada más riesgosa, sin duda, Alejandro. Y fue para universitario. Daniel Camacho tenía la opción de abrir el marcador. Un cabezazo certero. No muy esquinado. Que le permitió llegar a Mustafá y rechazar el balón. Y bueno, se lesionó al portero. O tal vez está haciendo un poco de tiempo para que se reordene el equipo de Nacional Potosí. Donde ahora justamente vemos algunas variantes. Porque creo que el entrenador Godoy quiere ganar el compromiso. Perfecto. Vamos con los cambios. Las variantes en el equipo manzanero. Hay un cambio. Atención. Se realizan dos variantes en el plantel manzanero. Se retira el jugador con la camiseta número 24, Andrés Llano. Para darle paso al jugador con la camiseta número 7, Maximiliano Núñez. También se retiró el jugador con la camiseta número 8, Daniel Camacho. Para que ingresa el jugador con la camiseta número 18, Ronaldo Monteiro. La variante en el plantel de Nacional Potosí. Se retira el jugador con la camiseta número 18. Pedro Azogui ingresa el jugador con la camiseta número 22, Diego Hoyos. La variante del Papa Viaggio. Y con esos cambios el conjunto universitario va por la victoria. Ingresó dos hombres de punta prácticamente. Maximiliano Núñez y Monteiro. Pablo Godoy quiere ganarlo. Y con supremacía numérica lo tiene que hacer aunque esté de visitante. Y a la carga se viene el Nacional Potosí. Por ese torre derecho del campo de juego. Carriota Rico. Ya lo vio por ese lado a Kevin Romay. El balón va para él. La domina Kevin. Ahora ya enfrió el juego por el medio. La pisa. La encuentra Gustavo Cristaldo. Ya enfrió la jugada y perdió sorpresa. Nacional Potosí. La domina el Maxi Ortiz. Mete el balón al área. El cabezazo en defensiva. En primera instancia por el sector derecho de Pablo Laredo. Cuando ya había falta en ataque. Dice el árbitro. Pero el encuentro sí había falta en ataque del Facu Callejo. Al tiro libre en salida para el equipo Manzanero. Quiero recuperar el tiempo perdido. Patear la pelota como antes. Correr con energía. Ganar campeonatos. A ti te digo. Nunca es tarde para volver. Vuelve al deporte con Dextroton. Recargue o recupe energía. Es un producto de droguería. Y un tipo que con salud. Todo es posible. La chule amplía su menú. Ahora podrás disfrutar de una minanesa de resa al estilo argentino. El sabor de un nuevo pollo y la chule de 30 centímetros. Pedílos a 697-85-574. La domina al equipo de Universitario de Vinto. En el medio. En los pies de Iván Oiguata. Lo marcan dos hombres y le cometeron falta. Sí, señor. Había falta en contra del hombre de Universitario de Vinto. En última instancia era Raúl Castro. Está sentido de la pierna derecha. Se lanza al césped del Víctor Agustín Ugarte. Había falta de parte de Kevin Romay. Va a haber tiro libre para el equipo de Vinto. boxeplus.com Es el periódico digital por información de Bolivar y el mundo. Crónicas, videos y transmisiones en un solo lugar. boxeplus.com Un solo hombre a la barrera. Desde ahí Mustafa. Es Gustavo Cristaldo. Ahora sí se suba el Facu Callejo. Aún lejos de la portería. Le va a pegar Calicho. Sin embargo, se anima a pegarle al arco. Mal, desviado, sin fuerza. Le pegó al hombre de Universitario de Vinto. Saque de arco, saque de meta para el Rancho Guitarra. Yulios Corporaciones. Confecciones de uniformes corporativos diseñados exclusivamente para tu empresa o institución. Máxima calidad con bordado corporativo incluido. Referencias al 722-01013. ¿Qué esperas? No te quede con las ganas. Yulios, sofisticación a vestir. Pelotazo arriba para que la busque por ese lado. El Facu Callejo. Primero anticipa muy bien en el mano a mano. Gana Joaquín Lencinas. Se junta con Julio Vila, su capitán. Que sale jugando por ese torrecho. El campo de juego con Juan Pablo Laredo. El jugador de Bilserman para el expalma flor. La Lencinas domina. El esférico de pierna derecha. Y hacia adelante. Para que la encuentre por ese lado. Ahora el Maxi Núñez. Se viene el Maxi. Hacia adelante para Monteiro. Primero puso la pierna. Muy bien. En la defensiva. Por ese lado el restripo. Despejan los jugadores de Nacional que están con 10. Llega con 10 los jugadores del equipo. Rancho Guitarra. Expulsado Javier Guerra. Al minuto 57. Se viene. Universitario de Vinto con Samuel Guzmán. Bailotea sobre el esférico. Ante la marca de Kevin Romayla. Tiene el número 77. Para el medio ahora con Calicha. De pierna derecha hacia el medio para Guayguata. Prepara. Apunta. Ahora le pega a Guayguata mal. Le pegó a Guayguata. Se animó a pegarle. Comentarista. Segundo tiro malo de Iván Guayguata. Si llevan 13 minutos que está con un jugador menos el conjunto de Nacional Potosí. Pero mira. El conjunto universitario está intentando. Pero no lo hace ordenadamente. ¿No? Con la supremacía debería ir ganar mejor las jugadas de ataque. Está haciendo todo al bochazo. Remates de larga distancia. No toca la pelota claramente. Y bueno. El Nacional Potosí está defendiendo panza arriba. Totalmente desordenado. Yo creo que este resultado era malo para el Nacional Potosí en el primer tiempo. Pero ahora lo tiene que defender. A perder de local. Es defendiendo empatar cero a cero. Totalmente. Nosotros marcamos el tiempo. El tiempo y el marcador aquí en Relatores. El tiempo y el marcador en Fútbol de Primera. Ya tenemos 70, 70, 70 minutos del partido. Nacional Potosí tiene cero. Universitario de Vinto tiene cero. Un saludo para usted que nos está escuchando a través del 88.9. La Popular 900 en amplitud modulada. La red patria nueva para todo el país. En la 106 del Plata. También en las redes sociales. Radio Gente Bolivia. Fútbol de Primera Bolivia. En el Facebook, en el YouTube y en el Twitch. Un saludo para mi papá que está ahí enganchado. A la sintonía de Relatores de Fútbol de Primera. Alejandro de igual manera el nombre. Muchas gracias por estar ahí conmigo. Muchas gracias a toda la gente que está en sintonía de Relatores de Fútbol de Primera. Desde tempranito. Porque en primera instancia vivimos con Johnny Efraín. La victoria de Bolívar. O mejor dicho. La victoria de San Antonio de Bulobulo. Sobre Bolívar. Por un tanto contra cero. La victoria de Strongets. En Oruro. Sobre Gualberto Villarruel. Por dos tantos contra cero. En el único programa que te lleva toda la ganchas. Todos los goles. Relatores de Fútbol de Primera. ¿Dónde si no? Pasaron 48 años para tener una nueva cédula de identidad. Más moderna. Segura y representativa. Que nos identifica nuestra identidad, diversidad, cultura y tradición. Estás plasmada en este importante documento que será parte de la historia del pueblo boliviano. El seguir rumbo al Bicentenario. Hay tiro libre para el equipo Manzanero. Ya cobró Raúl Castro. El cambio de frente hacia el sector derecho. En busca de la presencia por ese lado del jugador Maxi Núñez. Primero dependía el jugador Martín Prost. Que tiene que bajar a colaborar en la marca. El balón pertenece al equipo Manzanero. En los pies del portero Raúl Olivares. Que revienta hacia arriba en busca de la presencia de Monteiro. Vamos a ver si lo va a encontrar. Si lo ha encontrado la Isabel Monteiro. Pero llega la marca muy bien. En segunda instancia el Maxi Ortiz. Cuando hay un hombre sentido en el campo de juego. Veo que es un hombre rancho guitarra. Por eso está parado el partido. Está sentido Restrepo, ¿no, Yuliza? Sí, el jugador colombiano Edizo Restrepo se encuentra tendido. Sufrió un golpe al momento de intentar despejar la pelota. Esa preocupación como lo reflejaba Ramiro Alejandro. Por parte del técnico Claudio Biagio. Menos un hombre que no puede marcar la diferencia desde que inició el compromiso. ¿Hasta cuándo vas a posponer quién realmente quieres ser? Empieza ya mismo tu entrenamiento en Energy el primero. Mega Center, Torres Mall, Acuazul de Miraflores. Con planes mejorados y mayores beneficios para ti. Porque como todos bien saben, mejores equipos, mejores resultados en el gym. El primero. Continúa el fútbol. La domina Raúl Castro. Es el sector izquierdo para que la pise ahora Samuel Guzmán. El hombre formado en River. En territorio contrario está el esférico. En territorio de Nacional Potosí. Contrario para el equipo de Universitaria Vinta. Se juntan ahora con Caliche. En tres cuartos de cancha en ofensiva. Limpia la jugada Caliche. Pero ya había falta, dice el árbitro del encuentro. ¡Oh! Le metió un puñetazo. Andrés Terrico y ese es Roja. Eso es para sacarlo de aquí. Eso es para Roja. Le metió una especie de gancho en las costillas a Andrés Terrico, Joel Caliche. Me parece que le tienen que hablar del VAR. Para que se quede con diez jugadores el equipo manzanero. Ahí está, mire, comentarista. ¡Pum! No, no, no. No, eso es una multa. Yo, presidente de Universitario, lo sanciono severamente. Hace cinco minutos atrás ingresó con patada voladora al arquero Mustafá. Más bien que no lo vio el árbitro. Pero ya estaba con esa intención, Joel Caliche. De salir del campo de juego. Como sea. Bueno, finalmente simplemente tarjeta amarilla, ¿no, Yulisa? Sí, señora Tarjeta María. Por el momento, mientras Claudio Veallo se vuelve loco. Le están hablando desde el VAR, Alejandro. El cuarto árbitro, el señor Elvis Rodríguez. Se quejaba a Claudio Veallo porque todos vieron el golpe que le termina metiendo. Y todavía Andrés Terrico, que es un jugador, su veintitrés. Sí. Le están hablando del VAR. Hay chequeo VAR en el Victor Agosino de Arte. Es para Roja. Es, es. Es para Roja. Sí, total. Hace la señal del VAR. Va a irlo a ver con sus propios ojos el señor Ruida. ¿Qué? Se va a ir a percatar de el golpe. El gancho, el puñetazo, como lo quiera llamar, dijo el Caliche. Hacia Andrés Terrico, en el sector de las costillas. Claro, no fue con vehemencia, ni con fuerza, pero esa agresión. ¿Con qué necesidad? Yo no puedo entender la ingeniedad del jugador Caliche. Su equipo estaba con un hombre más. Estaba a punto de lograr el primer gol. Podía ganar. Y ahora, no, que inocencia, la verdad. Tan experimentado yo el Caliche. Fue el Caliche de los buenos jugadores que tienen en el medio campo. El equipo manzanero. Pero este tipo de situaciones. Yo de la cabeza. Lo escucho, Henry. La chule amplía su menú. Ahora podrás disfrutar de una milanesa de reza al estilo argentino. El sabor de un nuevo pollo y la chule de 30 centímetros. Pedilos al 697-85-574. Libérate con Libero. Indumentaria deportiva con actitud que te acompaña para que disfrute del juego en la calle, en el canchón. Y juegue y disfruta con Libero. Lo revisa una y otra vez. Desde distintas tomas. El árbitro le encuentra el señor Rueda. Ahora digo, tan dudosa, ¿eh? Sí, yo no creo que hay que revisar tanto, la verdad. O no hay la imagen. Creo que no hay la imagen, ¿o qué? O le dicen por ir al intercomunicador, no vas a expulsar. Bueno, lo cierto es que ella tiene la decisión. Retorna el señor Rueda. Hace la señal del bar. Se va a acercar a Calicho y va a ser roja. Se lo dijimos, amigo oyente de fútbol de primera. Sí, para ti, la tarjeta roja. Roja para Juel Calicho. Se queda con 10 el equipo de Universitario de Vinto. Y también se queda con 10, o ya estaba, mejor dicho, con 10, el equipo de Nacional Potosí. ¿Qué reclama Calicho? Tiene que salir tranquilo. ¿Qué reclama? El Pampa Biagio lo tiene que contar, yo no entiendo. Discute, discute con alguien. Que se moleste seguido. Claro, discute con alguien del cuerpo técnico. Y ahí también Pablo Godoy, que se mete, no sé, en la pelea. Cuando Claudio Biagio le estaba sacando al jugador Joel Calicho, ¿no? No lo estaba agrediendo ni nada, lo estaba tranquilizando. Y Godoy, el carácter que tiene ese director técnico, que explota contra un director técnico que no estaba haciendo nada. Salió en camilla Alejandro Edison, Restrepo. El golpe que recibió en la cabeza al espejar el balón, lo ha dejado un poco mareado. Tendrá que realizar otra variante el Pampa Biagio. Sí, me parece que ya no va más Restrepo. Lo vi por ahí a Cabrera, Yuliza, en el equipo Rancho Guitarra. Tenemos el minuto 78. Y acá no pasa absolutamente nada. Porque Nacional Potosí tiene cero. Universitario de Vinto tiene cero. Ambos equipos ahora con 10 jugadores. Te escucho, Henry. Viste la capital de Bolivia. Llega leche de tigre, el toque de Ali. Y mermeladas artesanales de diferentes sabores. Vix Gitanos entre la calle 17 de Chumani, sobre la avenida Chinchilla. Poco paseo del mercado a Chumani. El toque de Ali llama ahora al 77.74. 33.03. Vamos con la variante. El cambio en el equipo de Nacional Potosí. Se realiza la tercera variante obligada. Se retira el jugador con la camiseta número 6, Edison Restrepo de Nacional Potosí. Para que ingresa el jugador con la camiseta número 13, Abraham Cabrera. Bien, es un cambio por la lesión de Restrepo. Pero, más bien, Pampa Viallo no sacó a sus jugadores de punta. Ahora que están 10 a 10, se tiene que animar el conjunto Rancho-Guitarra para conseguir la victoria. Le quedan 11 minutos y lo que adiciona el árbitro, que yo creo que va a ser bastante tiempo, para poder lograr la victoria. Por lo menos el 1 a 0 para mantenerla allá en Cochabamba y conseguir la clasificación. Muchas gracias. Ahí estaba el comentario del señor Ramiro Pérez. Por el sector rechazo del campo de juego, se viene Kevin Romay, el jugador de Adway Red y la pisa. Media vuelta sobre el Fírico. Se junta ahora con Andrés Torrico. Torrico hacia atrás para el Maxi Ortiz. Y este se va a juntar con Cabrera. Se lo ha puesto, sí. Gané la apuesta porque el esférico vino para Abraham Cabrera. De pierna zurda y el pelotazo. Donde, hacia dónde, hacia ningún lugar de Cabrera. Despejó la gente del equipo universitario de Vinto. El balón nuevamente pertenece a Nacional Potosí por el sector derecho con Ortiz. Ortiz, el balón a la área. Peina en ese lado, a Próspero. Ya no había absolutamente nadie en área grande y en área chica del portero, Raúl Olivares. Por eso, agarre ciférico con toda seguridad. Bolivia Den con descuentos en todos los tratamientos de Odonto Peatil. Último en Ortodoncia. Contamos con planes de pago. Estamos en el alto, en la ceja calle 2, esquina avenida Raúl Salvón, segundo piso. Puedes contactarte al 282-5757. Bolivia Den cuida el roto sonrisa. Tenemos ya el minuto 80, 80, 80, 80 del partido. Cero y cero. Los cuartos de final del torneo de apertura de la división profesional del fútbol boliviano. Por cierto, hoy nuestro comentarista está de cumpleaños. Muchas felicidades, Ramiro Pérez. Un regalito del partido por lo que me dieron. Me parece que cuando sopló las velas de la torta, no pidió, deseo que sea un buen partido. Creo que sí, la verdad, los dos equipos no están jugando para mí. Lamentable el regalo de los centraños de la división profesional. Vamos Nacional, vamos Universitario de Vinto. Pongan el espectáculo al encuentro. Se viene para el sector derecho. El Facu mete el centro. Despeja de Cabeza Vila. El rebote le va a quedar por el sector derecho. Al Maxime Núñez. La domina el Maxi. Llegaba la marca por ese lado. Abraham Cabrera, que la bajaba con la mano. Dice el árbitro del encuentro. Y adivinen qué. Está parado el partido porque está asentido otro hombre en el campo de juego, Yulisa. Facundo Callejo se encuentra asentido, el jugador argentino. Se agarra el rostro, al parecer recibió un golpe en la cara. No pudimos observar por el tema de las cámaras, pero está en revisión el momento en que cabecea. Le ponen el brazo en la espalda. Veremos si podría ser considerado para penar. Me parece que no. Llegó el balón, pero le dio también un cabezazo al pómulo. Fue fortuito, ¿no? Mira, Alejandro, el primer tiempo vio 27 minutos de tiempo efectivo. En este segundo tiempo no se jugó nada. Yo creo que no llegamos ni al 21. Y bueno, comentarista, qué cumpleaños para usted, ¿ah? Qué partido de cumpleaños para el señor Ramiro Pérez. ¿Cuántos cumple, por cierto, Ramiro? ¿Cuántos? Estamos en el minuto 82. ¿Vamos por ahí? La mitad de los 82. Bueno, por ahí. Minuto 82 y nos da para esto, amigo, porque está parado el partido. Lo están atendiendo al Facu Callejo. No tuvimos un buen espectáculo en el Víctor Agustín Ugarte. El partido está 0 a 0. Recuerdo que a primera hora ganó San Antonio de Bulobulo. 1 a 0 a Bolívar. También ganó el Tigre, ganó Strongets en el Jesús Bermúdez por dos tantos contra cero. En Oruro se impuso a Gualberto Villarruel. Y ahora está empatando Nacional Potosí Universitario de Vinto. No está bien de ver. Pero no, mire. Llega a cabecear antes. Luego, con la fuerza, con el ímpetu del cabezazo, le da un cabezazo en el pómulo, creo. Luego, se apoya en el rostro, pero... Un manotazo, Llega. Falta, no es. ¿O tú cómo lo ves, Luis? Bueno, a ver, si viene, despeja Julio Vila primero el balón, pero el brazo está totalmente abierto y lo termina desplazando a Facu Nocallejo. Además de que el brazo cae directamente o parte del codo del rostro del argentino. Todo será interpretación del árbitro Vladimir Rueda. Esa toma no es muy buena, no se ve... El codo, vea, el codo. A ver, salta ahí Julio Vila, extiende el brazo y el codo directamente el impacto del pómulo. Bueno, no sé si es penal o falta. Creo que no está dentro del área, ¿no? Está dentro del área, dentro del área. Para mí es penal. Cuidado el penal. Parece que nos escucharon, ¿ah? Parece que sí. A ver, retorna el señor Vladimir Rueda. Hace la señal del bar. No, no. Y no hay absolutamente nada. Bueno. Lo dijimos, ¿ah? ¿Estamos bien? Vamos bien. ¿Cuántas? Dos de dos. Dos de dos, así es. Dos de dos. No fallamos. No fallamos. Lo escucho, Henry. Yulias, confesión de uniforme corporativo para empresas, instituciones, colegios y universidades. Contáctanos al 722-01013. ¿Qué esperas, Shopping Norte Local 201? ¿Buscas un lote de terreno? Tu hogar te lo brinda al precio más bajo del mercado. Llámanos ahora al 282-5428 o al 765-42339. A la carga el equipo de universitario de Vinto por el sector derecha del campo de juego. Meta en el centro. Está Monteiro. El cabezazo. Llega mansamente a las manos del portero. Seguir Mustafa, que ya sale jugando por el sector derecha con Kevin Romay, que la perdió. Se equivocó en la entrega. Recupera a la gente de universitario de Vinto en los pies de Rocavado. Pero ya había falta, dice el árbitro. Ya había falta de Diego Hoyos. Un nuevo amonestado. Yulisa. Tercera amonestado en el plantel de Nacional Potosí. Diego Hoyos, camiseta número 22. Se prepara para ingresar. Juan Mercado en la U de Vinto. Perfecto. Muchas gracias. Está sentido Raúl Castro. Está sentido Raúl Castro en el campo de juego. Nosotros aprovechamos para marcar el tiempo. El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Y el marcador. Vuelve el fútbol. Vuelve tu pasión. Y vos estás listo. Disfruta todos los partidos del fútbol profesional boliviano por PiguSport. Contratando tres servicios en un solo plan. Con internet para tu casa y televisión y megas. Y limitado para tu celular. Pídelo al 817-4000 o en tigo.co.bo. El tiempo y el marcador en fútbol de primera. Atención al tiempo. Ya tenemos el minuto 85 del partido. No pasa nada. Nacional Potosí tiene cero. Universitario de Vinto tiene cero. Estamos en vivo en la 88.9 de la Popular 900 en amplitud modulada. En la red patria nueva para todo el país. Viviendo los cuartos de final del torneo de apertura de la división profesional del fútbol boliviano. También en Belplata 106. En el único programa que te lleva a todas las canchas, todos los goles. Relatores de fútbol de primera. ¿Dónde si no? Atención. La mejor forma de invertir tus ahorros. Lotes 120 desde 300 metros cuadrados. Últimos terrenos en Santa Cruz. Según línea con tu urbanización. La cruce inda tres papeles al día. Contamos con asesoramiento jurídico para transferencias desde cualquier parte del país. Contacto directo con propietarios. Mayor información en los teléfonos. Hay tiro libre para el equipo de universitario de Vinto. Le va a pegar el man. Si mete el centro, segundo palo. Está el cabezazo. Mustafa. Mustafa Bolu. Mano cambiada y manda ese balón al córner. Hay tiro de esquina para el equipo de Vinto. Y se aproxima Iguayuata para levantar el tiro de esquina. Por último, Maximiliano Núñez. Le va a pegar el man. Sin espaldas a la general del Víctor Eusinogarte. Mete el centro. Está la insignia. Mustafa. Mustafa que abraza ese esférico. Llegó la encina. Le metió un frontazo al esférico. Y muy bien en un solo tiempo. Sin dar rebote. Abraza el esférico. Abraza la pelotita. Ahí Mustafa que se hace figura en estos últimos pasajes del encuentro. Ramiro. Sí, muy bien ubicado Mustafa. Ya la segunda intervención. Un cabezazo de Almir Camacho en primera instancia. Lo contuvo. Y ahora de la encina. Gracias a Mustafa. El partido está 0 a 0. Perfecto. Y se viene por el centro izquierdo. Samuel Guzmán a la carga. El exjugador de Bolívar. Mete el centro. Arras del piso. Puso la pierna. Justo a tiempo. Por ese lado. El Maxi Ortiz de rebote. Llegó a las manos del portero. Sabi Mustafa que se apresura. Y sale bueno por el sector derecho. Ahora el jugador Andrés Torrico. Filtra para el Romay. Al piso. Abraza. Muy bien. Justo a tiempo. Voy guata. Tenemos partido. Ahora sí. Le pusieron ganas. Le pusieron ímpetu los jugadores. Y se viene el Maxi Núñez. Por el sector derecho del campo de juego. La deganal por dentro. Hacia el medio. Apareció ahora en el sector izquierdo. El Maxi mete el centro. Primero para Monteiro. Despeja de cabeza. Cabrera. El rebote le va a quedar arrocavado. Pero ya había falta. Ya había falta en ataque del Monteiro. Dice el árbitro del encuentro. Tiro libre en salida para el Rancho Guitarra. El programa CEGIP a domicilio llega a tu hogar en centro de salud o lugar donde estés para emitir tu cédula de identidad. Destinado a personas que tienen algún problema de salud o están impedidas de ir a nuestras oficinas. Contáctate vía WhatsApp al 67198896. El CEGIP rumbo al Bicentenario. La pelota pertenece al equipo de universitario de Vinta. La fiesta del Maxi Núñez en el círculo central del campo de juego. Ahora sí cruza la frontera el Maxi. Ya lo vio trepar por ese lado al jugador Juan Pablo Laredo. Laredo nuevamente con el Maxi. La domina Núñez por el medio. Aparece en escena Iván Huayuata. La domina Huayuata con Monteiro. La aguanta el jugador Ronaldo Monteiro. Trastavilla se repone pero había falta del Maxi Ortizis al árbitro del encuentro. Hay tiro libre peligroso para el Manzanero. Jotexport ofrece la mejor ropa deportiva. Poleras sublimadas, poleras de entrenamiento, pargas, chamarras, bombes para instituciones y colegios. Lo que decís desde dos unidades. Jotexport, todo lo que puedes imaginar es real. ¿Quién le puede pegar al arco comentarista? ¿Quién cree que tiene la condición técnica para salvar el partido? Yo creo que Huayuata, ¿no? Él tiene un buen remate pero no sé si él está cerca del balón. Yo creo que sí. Cinco hombres a la barrera de Mustafá. Da para pegarle al arco. Y frente al balón. No, Maximiliano. Está el Maxi. Sí, va a colocar. Está el Maxi Núñez y también está cerca Huayuata. Vamos a ver quién le va a pegar al esférico. Acomoda su barrera. Ahí Mustafá. Finalmente me parece que va a ser el Maxi. Tiempo cumplido. Tenemos 90-90 del partido. Dio la orden del árbitro del encuentro. ¿Será que hay jugada preparada? Se viene el Maxi. Mete el centro. Segundo palo. Está Lencinas. Está el primero. De un rebote. Mustafá. Le canto el primero. ¡Gol! ¡Gol! De la U. ¡Gol! Pero no vale. ¡No vale! ¡Sáqueme la música, José Pintado! Y devuélvanme el grito de gol porque... ¡Oh, totalmente adelantado! No vale. Estaba en posición adelantada. Lencinas. Claro. Posición adelantada, comentarista. Sí, totalmente clara. Bueno, y a pasear de eso, Mustafá otra vez respondió. La tercera consecutiva de cabezazos al pórtico, certeramente dirigidos. Y Mustafá en las tres contuvo los rebates. Muchas gracias, comentarista. Tenemos ya el minuto 90. Nacional Potosí tiene cero. Universitario de Minto tiene cero. ¿Cuánto más, Yoliza? Siete minutos más. Vamos hasta el minuto 97. Tenemos siete minutos más, entonces. Siete minutos más. Tenemos partido, pero... Es totalmente clara la posición adelantada. Entonces, ¿por qué demoran tanto? Ahora sí va a continuar el fútbol. Se demoraron un minuto. En una posición, pero adelantada clara de Joaquín Lencinas. Se viene el equipo de Nacional Potosí. Por el resto de izquierdo del campo, está jugado con Mancilla. La domina el capitán. Hacia adelante para el Facu. La domina el Facu. La pisó muy bien. Se junta por ese lado. Era con Diego Hoyos y lo bajaron. Lo bajaron a Diego Hoyos al número 22. Vamos a ver tiro libre para el Rancho Guitarra. Libérate con Líbero. Alcanza tus metas. Llega a tu mejor versión. Pon actitud, pero ante todo, disfruta del juego con Líbero. Vuelve el fútbol. Vuelve tu pasión. Y vos estás listo. Disfruta todos los partidos del fútbol profesional boliviano por Figo Sport. Contratando tres servicios en un solo plan. Con internet para tu casa y televisión y mega ilimitado para tu celular. Pídelo al 817-4000 o en tigo.co.bo. Cuatro hombres a la barrera del equipo manzanero. Frente al esférico. Está Gustavo Cristaldo. Será un centro. Es zurdo, así que lo más lógico sería que venga un centro. Sin embargo, le pega muy bien al arco Cristaldo. Prepara, apunta, mete el centro al segundo palo. Está el primero. No alcanzó. A puntear el esférico a Branca Brera que apareció en el segundo palo. Llegó un segundo tarde, comentarista. Esa jugada como la más riesgosa de Nacional Potosí ya cerrando el partido. No la tocaron, pero fue la que estuvo más cerca a abrirse el marcador. Es cierto. La dovinas ahí, Mustafa, que revienta el esférico desde el fondo. Arriba, en búsqueda de presencia de Branca. Vamos a ver si lo va a encontrar. Si lo encuentra Branca Branca, la lucha, el número 20. La aguanta, pero ahí está Venobsa. Y dice el árbitro del encuentro. Su señor ya no valía la jugada porque estaba en posición adelantada Martín Branca. Tiro libre para el equipo manzanero. Una Henry. Buscas un lote de terreno. Tu hogar te lo brinda al precio más bajo del mercado. Llámonos ahora al 282-54-28 o al 7-6-5-42-33-9. Sale jugando ahora el equipo. Sale jugando el equipo manzanero por el sector izquierdo con Guzmán. Bailotea Guzmán. Se quiso juntar con Rocabado. Muy bien a la marca. Llegaba por ese lado Kevin Robay mandando un semano al lateral. 20 con saludo de posible para el manzanero. Ya cobró el hombre formado en River Plate. Hablo de Samuel Guzmán por el medio con el Maxi Núñez. Hacia el sector derecho ahora para Juan Pablo Laredo. Levanta la camisa Pablo Laredo. Dice con quién juego. Muy cerca de él está el Maxi. Balomba va a ir para él. Sí, la pisa es el número 7. La domina ahora nuevamente Juan Pablo Laredo. Ante la marca del jugador Mancillas. Trepo un poco. Lencinas que mete el centro. Balana al área. La baja de Picho Monteiro. Media vuelta y pega el E. Media vuelta y pega el E. No pudo dominar. De manera cómoda Monteiro. Se lo perdió el número 18. Saque de arco para el Roncho Guitarra. Julius Confección de Uniforme Corporativo para Empresas, Instituciones, Colegios y Universidades. Contáctanos al 722-01013. ¿Qué espera Shopping Norte Local 201? Filtran para Romay. Garrote pisa el área. Romay. Vamos a ver si lo pega Romay. Se llega Kevin. 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 Vinny Barre muy bien al piso. Julia Vila. Con lo justo llegó el capitán universitario de Vinta. Mandando ese balón en el córner. Hay tiro de esquina para el equipo. Roncho Guitarra. Se aproxima Gustavo Cristal. No va a levantar el giro de esquina. Despaldas a la preferencia del Víctor Agustín Ugarte. Despierta Zurda. Le pega Cristal. La mete el centro. Detrás llega el Maxi. No pudo pegarle. El rebote le va a quedar a Kevin Romay. Hizo una de más. Kevin se equivocó. Sale jugando ahora el Maxi Núñez. La perdió. Sin falta irse el árbitro del encuentro. Balón nuevamente al área del universitario de Vinta. Saca de pija. A cualquier lado. Julio Vila. La cosa es sacarla. Se fue tan largo que Zay Mustafá tiene que salir prácticamente hasta un cuarto de cancha. Como si fuese un líbero para dominar el esférico. Balón al área del universitario de Vinta. Se equivocaron. Se equivocaron y se apresuraron. Y ese esférico se perdió por línea final. Saque de arco para el equipo manzanero. Dice la capital de Bolivia. Llega. La leche de tigre. El toque de Ali. Y mermeladas artesanales de diferentes sabores. Vix Gitanos entre la calle 16 y 17 de Chumani. Sobre la avenida Chinchilla. Poco paseo del mercado a Chumani. El toque de Ali. Llama ahora al 77-74-33-03. Se venía por el sector izquierdo el equipo manzanero. Y le cometió falta Andrés Torrico. Al jugador Samuel Guzmán. Hay un tiro libre y puede ser de las últimas para el equipo manzanero. Ya tenemos el minuto 96. Vamos hasta el 97. Va a haber tiro libre para el equipo de universitario de Vinta. Bolivia Den con descuentos en todos los tratamientos de Odonto Peacil. Último en Ortodoncia. Contamos con planes de pago. Y estamos en el alto. En la ceja calle 2. Esquina avenida Raúl Salmón. Segundo piso. Puedes contactarte al 282-5757. Bolivia Den cuidando tu sonrisa. Balón al área. Peina la encina. Llega rocabado de Taquito. Cruza todo el área. Chico es esférico. Empújenla. Y tiene que llegar Abraham Cabrera. Despejar es esférico al córner. Solo era empujar la comentarista. El Taquito pero no tuvo resultado final del gol. A la carga se viene el equipo de universitario de Vinta. En los pies de Núñez. Mete el centro Núñez. Despija Hoyos de cabeza. Complementa a Kevin Romain nuevamente de cabeza. En el despije. La domina ahora el Facu Callijo. Facu Callijo limpia la jugada por el sector derecha. Se viene la contra de Nacional. Son cuatro contra tres. Son cuatro contra tres. La domina Torrico. Balón al área. Se equivocó Torrico. Se equivocó Torrico. No pudo hacer una buena transición defensa-ataque. El equipo de Nacional Potosí. Le cometió falta. En última instancia. Iván Huayuata. Andrés Torrico. Pero podía sacarle provecho a esa contra. Comentarista. Si era una gran opción. Se apresuró. La verdad. Tenía tres jugadores para esperar el remate. Yo creo que será la última jugada. Este tiro libre para Nacional Potosí. Y tendría que ser la comentarista. Porque ya estamos en 97 y medio. Y solo adicionado siete. El árbitro le encuentra. Hay un tiro libre para el Rancho Guitarra. Puede ser la última. Tendría que ser la última. Le va a pegar Cristaldo. Meta el centro Cristaldo. Despeja de cabeza. Arriba. Gana Vila. Y vamos a ver si llega a contra. Y le alcanza el equipo de Universitario. 20% Rorrijo con Núñez. Son dos contradas. Para el medio está el jugador Monteiro. Se viene Núñez. Le hace la individual. Le pega a su corazón. ¡Gol! 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 ¡Gol de la U! ¡Gol de la U! ¡Gol de Universitario de Vinto! Se vino por el sector derecho. Como un rayo. El Maxi Núñez. Por el medio estaba su compañero. El jugador que viste la número 18 y también el número 30 Laredo. Sin embargo, confió en él. Se puso la pierna derecha con fuerza y le pegó al arco, al ángulo. Nada que hacer para Zahid Mustafa que voló. Rosó el balón con los dedos pero no le alcanzó. Le pegó con ímpetu. Con fuerza. El jugador Maxi Núñez. Y sobre el final del partido. La pierna derecha del Maxi. En el segundo tiempo nos dice que Nacional Potosí tiene cero. Universitario de Vinto tiene uno. El Víctor Agustín Ugarte. Qué lindo gol de Maximiliano Núñez. La ley del ex se repite nuevamente. En el último minuto ya no hay nada más que jugar. Lo mejor del partido se dio en ese minuto. En ese remate de Maximiliano Núñez. Y terminó el partido con la victoria de Universitario. Yo diría que justo por lo que buscó en el segundo tiempo. De visitante yo creo que puede conseguir ya la clasificación. Porque Nacional Potosí no mostró nada. Cuando el señor Vladimir Rueda se lleva el silbato a la boca y dice que no va más. Ha terminado el partido. Ha ganado el equipo de Universitario de Vinto. Por un tanto contra cero al equipo de Nacional Potosí. Con un gol del Maxi Núñez. Con un golazo. En la última jugada del partido. Ha conseguido los tres puntos el Manzanero. Nacional Potosí cero. Universitario de Vinto uno. Cuando lo tuviste acá en Relatores. Fútbol de primera. El equipo triunfador. Este es el fútbol que usted espera. A todo ritmo y emoción. Toque, toque, toque. Toque, toque de primera.